Muy buenos días, concejales, directivos, buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos al inicio a la sesión. Vamos al inicio a la sesión ordinaria número mil doscientos doce del Consejo de la Comuna de hoy día miércoles nueve de diciembre dos mil veinte. Lectura y aprobación de la sesión ordinaria mil doscientos once. ¿Alguna objeción al acta? Ramón. No tengo objeción al acta, señor alcalde. Muy buenos días. Muchas gracias, Ramón. Muy buenos días, muy amable. Bien, se da por aprobada el acta de la sesión ordinaria mil doscientos once. Pasamos a temas nuevos. Solicitud de aprobación patente de alcoholes. Se pone señor Luis Lara Rodríguez, jefe de patentes comerciales. Don Luis Lara. Don Luis. Tiene apagado el micrófono. Don Luis Lara. Disculpe, disculpe. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales, concejala. Para hoy día hay dos patentes, ¿ya? Hay una en primera instancia y la otra en segunda. La primera patente corresponde a la solicitud de hipermercados TOTUS, ¿ya? Hipermercados TOTUS S.A. Es una patente de supermercados que están solicitando para calle Alberto Solari mil cuatrocientos local H doscientos, Mall Plaza La Serena. El informe de la dirección de obra dice que el uso solo está permitido, no existe junta de vecinos vigente en el sector, y el informe de carabineros del día diecinueve de noviembre de dos mil veinte, viene sin observaciones legales. Sin embargo, debido a los constantes delitos que afectan a los habitantes del sector, consideran no otorgar la citada patente de alcoholes. Hacen presente que en el sector donde se pretende instalar la patente, los delitos de mayor connotación social, robo con violencia, robo con intimidad, robo con sorpresa, robo del lugar no habitado, microtráfico y consumo de drogas, van a aumento. Esta es una patente de supermercado con venta de alcohólica. Actualmente, el local funciona con una patente comercial, ¿ya? Sin venta de vía alcohólica. El local cuenta con su respectiva recepción definitiva, tanto del supermercado como de los estacionamientos. Esa es la primera patente. Patricio, la foto. Esa es la que está solicitando la patente de supermercado. Ok. Ponemos votación. don Alejandro Pino. Aproba alcalde. Gracias. Don Robinson Hernández. Alcalde, antes de votar, en relación a la opinión que hace Carabinero, la pregunta que me hago es si nosotros en la comuna de La Serena, o hay antecedentes en nuestra comuna, donde existen submercados que no venden alcohol. Si tenemos ese dato. Me da la impresión de que no. O sea, yo le diría que el 99% de los supermercados venden alcohol. Generalmente la patente de supermercado comercial va asociada a la patente de alcohol. Ahora es venta, no consumo. Esa es la diferencia. Es hacia el exterior, igual que todos los supermercados. Sí, yo lo decía porque en el fondo el comentario bien extenso que hace Carabinero, es donde asocia la venta del alcohol con todos los ilícitos que se estarían produciendo alrededor de ese cuadrante. Sin prejuicio de aquello, apruebo la solicitud pretende. Gracias, Rodrierson. Don Ramón González. Rechazo, señor alcalde. Ha sido mi condición permanente en torno a la venta en supermercados. Quiero recordar que voté en contra también de la venta de alcohol en el jumbo de Ulrichsen, en el totus de Balmaceda, etcétera. Le hago mucho, le doy total fe a lo que dice Carabinero. Aparte que en todo ese sector hay otros entes en que expenden alcohol y por lo tanto no veo, digamos, que sea imprescindible que un supermercado tenga que vender alcohol para lograr, digamos, el fin de su comercio. Voto en contra. Gracias, Ramón. Yo soy Lizana. Alcalde, apruebo la patente y mis argumentos son los siguientes. El plano regulador permite el uso de suelo. No hay nada lógico más allá de lo que definen los carabineros, pero los delitos del sector no están asociados al alcohol. O sea, los delitos del sector están asociados a un montón de otras variables que nada tienen que ver con el alcohol. De hecho, la gente que va a... Estoy hablando, perdón, colega. Yo lo estoy escuchando. Yo no tengo por qué hablar cuando yo estoy hablando. Los delitos del sector no tienen nada que ver con el... la compra de alcohol. De hecho, los vecinos que compran en los supermercados son vecinos comunes y corrientes, no son delincuentes, que se llevan el alcohol para la casa. Ahora, y además es un comercio que opera en un horario como el de todos. No es un 24 horas donde se use para... para el carrete o una venta ilegal. Así que yo apruebo estas las condiciones dadas en el comentario de delitos. Creo que en todas las patentes de alcohol que nos llegan es el mismo comentario. Así que... Muchas gracias. Don Camilo Araya. Aprobo, alcalde. Gracias. Don Félix Velasco. Buen día, alcalde. Yo apruebo, pero me gustaría consultar sobre las medidas de mitigación que tiene el centro comercial y el supermercado Totus en el sector. Que si bien los delitos son comunes en todos los lugares, pero sí el tema de delitos y de alto tráfico en el sector, los vecinos, que no hay una junta de vecinos activa, pero sí organizaciones territoriales en el sector han estado preocupados de los accidentes y un sinfín de cosas. A simple vista, no se ve medidas de mitigación para este nuevo supermercado y centro comercial. Por eso aprovecho la instancia formalmente de consultar qué medida de mitigación realizó el supermercado y de colaboración también al vecindario del sector, que siempre ha sido residencial y que hoy día es un polo importante de tráfico, de comercio y de actividad económica en ese sector de la Serena, alcalde. Ok, Félix, vamos a hacer las averiguaciones. Roxana Danos. Buen día, alcalde. Buen día. Respecto de los antecedentes que entrega Carabineros, voy a poner atención, me voy a abstener, además considerar que en el sector de donde está emplazado este supermercado, también existe otro supermercado que es tan grande como el Totus, entonces, por lo tanto, van a tener alternativa de compra de bebidas alcohólicas. Entonces, mi principal preocupación es considerar lo que señala Carabineros, así que me abstengo porque me gustaría tener un poquito más de antecedentes de las organizaciones, como decía Félix Velasco. Gracias. Luis Aguilera. Señor alcalde, yo voy a... he tenido conversaciones con algunos vecinos de ese sector en los cuales manifestaron sus inquietudes con respecto a esto y además el informe que se entrega, voy a rechazar. Ya. Luis Avilo. Buenos días, alcalde. Buenos días. Yo apruebo la petición. Gracias, Luis. Oscar Olivares. Buen día, alcalde. Buenos días. Yo apruebo. Ok. Y Roberto Yacob aprueba. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho votos a favor. A ver, un rechazo. No. Siete votos a favor, dos rechazos de Ramón González y de Luis Aguilera, y una abstención de Roxana Daros. Por lo tanto, se aprueba la patente. Vamos con la próxima. La siguiente patente había pasado ya por el consejo, corresponde a la solicitud de inmobiliaria e inversiones Casó, patente de restaurante, ubicada en los mismeros, 401, parcela 42, Vega Sur, sector Avenida del Mar. Nombre de Santa Fe, espacio Casó. El local está aprobado con fecha 6 de junio del 2019. La Junta de SIN no tenía una opinión positiva en ese entonces. El informe de carabinero venía sin observaciones. El local anteriormente también se le había autorizado una patente de cabaret que también está en trámite, ¿ya? Esto corresponde aquí al sector de Avenida del Mar. La fotografía, Patricio, ese es el local, este es un centro deportivo, al interior construyeron ese restaurante. La otra foto, ahí está, ahí se nota un poco más. La votación anterior para esta patente ha sido aprobada en mayoría. La persona, el concejal que rechazó solo fue don Luis Aguilera. Ok. Bien, ponemos en votación don Alejandro Pino. Aproba, alcalde. Gracias. Don Robinson Hernández. Mantengo la votación anterior. Aprobo. Ok. Ramón González. Aprobo. Josel Elisana. Por supuesto, apruebo. Es un centro de evento y para aclarar la patente de cabaret permite espectáculo en vivo, no señoritas ni caballeros de la noche. Gracias. Camilo Araya. Camilo. Estaba muteado. Disculpa, alcalde. Con los antecedentes de favorable de la junta de vecinos y de carabineros, apruebo. Ok. Gracias. Félix Velasco. Aprobo, alcalde. Sin duda, un lugar que no afecta a los vecinos y que sin duda hace eventos también que colaboran y dinamizan también el sector. Gracias. Roxana Daros. Aprobo, alcalde. Gracias. Don Luis Aguilera. Luis Aguilera. Respetando el silencio y ser alcalde para que no se interveniera. Recabando mayores antecedentes, conversado con vecinos, de acuerdo a los informes que se han entregado, voy a cambiar mi voto y voy a votar a favor. Ok, gracias. Luis Tavilo. Aprobo, señor alcalde. Gracias. Oscar Olivares. Aprobo, alcalde. Gracias. Don Roberto Iaco, apruebo. Bien, esta patente se aprueba por unanimidad. Eso es todo, Luis. Sí, alcalde, esas son las dos patentes, no hay más, nada más. Alcalde, alcalde, si me permite, en el tema de patentes al cole, quisiera hacerle un llamado respetuoso a usted y a los colegas, de la posibilidad de reponer en tabla la solicitud del cambio de domicilio de una patente de botillería que en los perales con Ulrichsen. He escuchado y he leído los argumentos del ciudadano en cuestión de la inversión que ha hecho y así como para ser consecuente he concurrido con mi voto, cuando se destaca y señala la inversión que hace un hipermercado, un supermercado y aspira a tener también como un centro de eventos patentes de alcoholes, en esa línea es que pido respetuosamente la posibilidad que se reponga una votación futura, si la próxima sesión o la primera semana de enero. Entiendo, y así me lo hizo ver don Luis Lara, que tenemos un acuerdo no establecido ni grabado a fuego en ordenanza de que al cabo de seis meses de una patente que es rechazada, recién puede ser repuesta. Como eso es un acuerdo que tomamos de palabra, es en función de aquello que yo pido la reconsideración de este caso. Fui testigo, visité la casa habitación de la inversión que se está haciendo, que se ha hecho y la verdad que solamente pido que se vuelva a provocar en tal alcalde, no al cabo de seis meses, sino en un tiempo más acotado. Y los colegas harán un juicio, su juicio en relación a esa solicitud. Gracias alcalde. Alcalde. Ok, sí. Adhiero a la propuesta que hace Robinson, conozco el caso. Ok, Alejandro. Bueno, ¿esa patente fue rechazada en el consejo? Sí, señor alcalde. Sí, alcalde, fue rechazada en el consejo. Ya. En primera patente de botillería. Ah, correcto. Ya. Ya. Luis. Sí, señor alcalde, don Luis. Entonces, esta patente, la que se rechazó, era la que el señor iba a comprar una casa. Correcto, la patente la había comprado. Claro, eso es lo que yo entendí. O la casa la había comprado, y dependiendo de lo que nosotros decidiéramos, él iba a comprar una patente, para no correr el riesgo. Eso es lo que se rechazó, y por eso que se rechazó, debido a que la Junta de Vecinos, posteriormente, podía tener problemas, y la inversión corría riesgo. Yo entendí eso, y por eso que se rechazó. No que el señor ya tenía la patente, la casa sí, pero no la patente. Es lo que entendí yo la otra vez. Lo que manifestó en patentes comerciales es que él todavía no compra la patente. No la compra todavía. Claro. O sea, no ha hecho la inversión. O sea, la patente comercial, o sea, la patente de alcoholes no la ha comprado todavía. Lo que él estaba diciendo es que él la había comprado a la casa. Sí, y perdón, hizo la inversión adosada a la casa, en función de la patente ya que tiene en vista y acordada, para la compra. Sí, correcto. Eso es lo que se dijo, eso fue lo que se planteó. Entonces, los argumentos que se decían era que se podía correr riesgo, digamos, de que después no la pudiera instalar y hicieron inversión con la patente que no le iba a resultar. Entonces, esos fueron los argumentos. Ahora, el señor también, a mí me pidió una, por la ley del lobby, le di la citación, no vino. Pero él le envió una carta donde explicaba todo esto, que él ya había comprado la patente. Eso es lo que se dice. Bueno, yo quería plantear eso, digamos, que no se... Vamos a conversar con patente, vamos a ver la posibilidad de reconsiderar antes del tiempo prudente y poder volver a presentarla. Yo creo que le he pedido... Sí. Me gustaría aclarar la situación. También hablé con el caballero por ley del lobby. Solo aclararlo, más allá de si se repone o no. El señor tiene una casa. Negoció con alguien que tiene una patente de alcoholes hoy día urgente y funcionando. Que no la quiere operar más. Pasó por patente la opción del cambio de domicilio y reservó la patente porque el caballero obviamente tiene otros oferentes que se la quieren comprar. Pero no la ha comprado definitivamente, pero obviamente la quiere porque lo que quiere hacer en su casa es algo similar al gago que queda al frente de él o muy cerca de él. Entonces, no quiere hacer una botillería, sino que quiere hacer un minimarket. Como no hay patente minimarket y tiene la oferta de esta botillería, por eso es que reservó esto. Y obviamente lo que él quiere es tener la misma posibilidad que tiene el gago del frente para poder hacer algo del mismo estilo. Eso es lo que pasa. Como no hay patente minimarket y tiene esta oferta, quiere ocupar esa patente de botillería para construir un sistema igual que el del frente. Pero en el fondo la tiene reservada porque si no la reservaba, el caballero se la vendía a otra persona. Gracias, Josephine. Bien. Vamos a reconsiderar y les comunicamos. Muchas gracias. Pasamos a solicitud de aprobación propuesta de subvenciones. Expone el señor Mario Leaga. Don Mario. Buenos días, señores concejales. Buenos días. En atención a las peticiones formuladas en consejos anteriores, se hizo una revisión sobre las solicitudes requeridas. Se analizaron, se revisaron seis solicitudes, de las cuales hay cuatro de ellas que tienen problemas por personería jurídica ofensivas y falta de antecedentes, perdón, tres de ellas, con falta de antecedentes respecto al registro de socios y balances, que serían el Club de Adultos Mayores Renacer de los Arcos de Pinamar, la Junta de Vecinos Alfalfares y la Junta de Vecinos Villa Los Torreones. Y la otra solicitud que no se considera para la propuesta es la agrupación de derechos humanos porque van a cambiar el destino de la subvención entendido que la actividad se iba a realizar con colegios. Se propone la subvención requerida para la agrupación de cuidadores de pacientes desmovilizados, corazones resilientes, que solicitan una subvención para la compra de equipos médicos, insumos, toma presión, para que los cuidadores puedan cuidar y prevenir y tratar a los pacientes. Tienen aportes propios de 200.000 pesos, 84.592 pesos de otras fuentes, solicitan 2 millones de pesos con un costo total de 2.284.592, señalan 100 beneficiados directos y beneficiados indirectos no señalan. La propuesta es de 500.000 pesos que está conversada con la organización. ¿Alcalde? La votamos una por una, entonces. Alcalde, disculpe. La organización Corazones Resiliente es una organización que compra todo de oxígeno. En realidad ellos hacen un trabajo muy complejo porque trabajan con postral y con gente que está en estado terminal. Bueno, habían pedido un monto mayor. Todo se agradece cuando hay un poquito más cuando hay una organización que hace este tipo de trabajo. ¿No hay ninguna forma de aumentar, aunque sea un poco, el monto? Estamos en tiempos complicados, pero podemos aumentar a 700. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Sí, alcalde, ya lo registré. Ya, perfecto. Entonces, votamos por 700. Alejandro Pino. Aproba, alcalde. Gracias. Robinson Hernández. Aprobo la propuesta y la contrapropuesta. Gracias. Ramón González. Aprobo, señor alcalde. Gracias. Jocelyn. Jocelyn. Disculpa, alcalde, que mi teléfono se me va negro de repente y no puedo apretar el micrófono. Tiene un drama. Sí, apruebo, obvio. Gracias. Camilo Raya. Aprobo, alcalde. Felicidador de Gávaras. Aprobo, alcalde. Roxana Daros. Aprobo, alcalde, y felicito la labor que hacen estas agrupaciones, que son un montón. Tuve la oportunidad de reunirme con muchas de estas organizaciones que, la verdad, hacen un trabajo encomiable. Y esto es un gran aporte para ellos, para seguir funcionando. Así que, mis aplausos para ellos y apruebo, sin duda. Gracias, Luis Aguilera. Aprobo, señor alcalde, y felicito su disposición para mejorar esta proposición que hace también Camilo. Ok. Oscar Olivares. Se saltó a Luis. Perdón. Luis Tavilo. No, no hay problema. Sí, apruebo, señor alcalde. Apruebo. Don Oscar Olivares. Apruebo, alcalde, y agradezco su generosidad. Gracias. Señor alcalde. Señor alcalde. Sí, Ramón. Sí, quisiera hacer un comentario o una sugerencia. Creo que sería muy conveniente que el Departamento de Salud Municipal, que lidera la doctora Casarín, tomara contacto con esta agrupación, así como con otras. Porque creo que estas actividades de atención domiciliaria perfectamente se pueden coordinar. De hecho, la salud municipal tiene diversos insumos en el equipo que hace atención domiciliaria. Y, por lo tanto, de alguna manera, se pueden optimizar el uso de esos recursos. Solamente ese comentario, señor alcalde, para que sea más operativa y con mayor beneficio para aquellos pacientes dismovilizados. Me parece, Ramón. Gracias. Gracias. Bien, vamos por la segunda subvención. La Junta de Vecinos Villa del Esfuerzo solicita un aporte para la compra de materiales con el objeto de reparaciones en su sede vecinal. No señala aportes propios, de otras fuentes tampoco lo indica. Y solicitan un aporte de 500 mil pesos y se proponen los 500 mil. Son 250 beneficiados directos, indirectos no lo señala. Perdón, se proponen 400 mil. Correcto. Votamos. Alejandro Pino. Aproba, alcalde. Robinson Hernández. Aproba la propuesta que se hace. Ramón González. Aproba, señor alcalde. Gracias. Jose Lissana. Jocelyn. Apruebo, apruebo. Es el problema de mi pantalla. Oca. Camila Raya. Apruebo, alcalde. Félix Velasco. Apruebo, alcalde. Rosana Daros. Apruebo, alcalde. Gracias. Luis Aguilera. Apruebo, señor alcalde. Don Luis Tavilo. Apruebo, señor alcalde. Señor alcalde, creo que faltó el colega Robinson Hernández, si no me equivoco. ¿Cómo? Faltó el colega Robinson Hernández, ¿no parece? Ah, no. Ya aprobé. Ah, ya, disculpe. Disculpe. Ya aprobó. Apruebo. No, porque el señor antiguo vota dos veces, ¿eh? Todos votan en la sola. Gracias. Apruebo, señor alcalde. Gracias. Don Oscar Olivares. Apruebo, señor alcalde. Gracias, Roberto Yacob. Apruebo, señor alcalde. Bien, estas son las subvenciones, Mario, ¿cierto? Sí, alcalde, gracias. Y las otras solicitudes que están pendientes, una vez que las organizaciones regularizan su situación, van a ser propuestas. Oca. Gracias. Gracias, alcalde. Bien, solicitud de aprobación, convenio, programa Habitabilidad 2020-2021, expone señor Jorge Salamanca, líder de la directora de desarrollo comunitario. Buenos días, don Jorge. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejalas y concejales. Se presenta para la aprobación del honorable consejo. Este convenio, denominado Habitabilidad para el 2020-2021, es que se suscribe con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cabe hacer presente que este beneficia a familias que participan o que están incluidas en su sistema de chile solidario y seguridad y oportunidades. Y en tal sentido, incorpora a familias que participan del programa Vínculos, Abriendo Caminos y del programa Familia. Tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, implementar servicios básicos de mejoramiento de la vivienda y crear conductas que generen hábitos saludables. La cobertura es determinada y las familias son determinadas por los registros del Ministerio de Desarrollo Social. Para el año pasado tuvimos una cobertura de nueve familias y para el año que se presenta para la aprobación una cobertura de quince familias. La lámina presupuestaria que está allí presentada establece el monto que se debería aprobar para este año. Quiero hacer una precisión por cuanto dice ahí en el cuadro año 2020. Son doce meses que se inician en el mes de diciembre, es decir, al concluir el mes de noviembre concluye también el periodo de los doce meses del programa y por lo tanto, por esa razón aparece en dos mil diecinueve y dos mil veinte porque lo iniciamos ya a contar de este mes y concluye en noviembre del dos mil veintiuno. Para esto, para que no haya confusión. El aporte externo que se explica por lo que señalaba recién el incremento de las familias de nuestra cobertura para el año que se inicia son cuarenta y siete millones setecientos mil y el aporte valorizado de la municipalidad, como está allí indicado, dos millones setecientos treinta y seis mil trescientos treinta y seis pesos. Esta es la presentación. Se envió también una minuta con los datos para consideración de concejalas y concejales y es lo que se presenta para su aprobación. Gracias, Jorge. ¿Votamos? Perfecto. Don Alejandro Pino. Aproba, alcalde. Rodison Hernández. Aproba, alcalde. Aproba, señor alcalde. Gracias. Jocelyn Lizana. Jocelyn. Al parecer no se encuentra, alcalde. No, tiene problema con el celular. Ya, dejémosla para el final. Camilo Araya. Aproba, alcalde. Aproba, alcalde. Félix Velasco. Félix Velasco. Tiene problema con el despertador. Aproba, alcalde. Aproba, alcalde. Alcalde, no, no pude escuchar porque se apagó mi teléfono. Estoy tratando de resolver el problema, pero si me dicen de qué tema es, porque en tabla lo leí y estoy informado. No, no, es el tema de la aprobación del convenio programa habitabilidad. Ah, sí, por supuesto, sí. Lo apoyo. Gracias. Gracias. Don Félix Velasco. Félix. Aproba. Aproba, ya, gracias. Bien, pasamos ahora, dice, solicitud de aprobación Pladeco, pero no es solicitud de aprobación Pladeco. Se va a entregar el Pladeco para analizarlo para una próxima consejo. ¿Es así o no, don Sergio Rojas? Buenos días, señor alcalde. Concejalas, concejales, efectivamente, le mandamos a don Luciano Maluenda el documento que corresponde a la actualización del año 2020 de nuestro Pladeco. Recordar que nuestro Pladeco tiene una actualización 2019-2022, pero la idea es que don Luciano le va a hacer circular el documento a las concejalas y a los concejales para que nos puedan hacer llegar sus observaciones e incluirla en este documento de actualización 2020, señor alcalde. Muchas gracias. Entonces, no hay que hacer votación, no hay que hacer nada. Todavía no, señor alcalde, una vez que recibamos los antecedentes de los concejales. Ah, perfecto. Entonces, esto ya se entregó y para que los concejales lo puedan estudiar y en un próximo consejo hacer las observaciones, o sea, las pueden hacer antes, las pueden hacer llegar a Sergio Rojas, para ya cuando tengamos que aprobar, tengamos todos los antecedentes de los concejales. ¿Les parece? Gracias. Entonces, pasamos a solicitud de aprobación presupuesto municipal y programas de inversión año 2020. Pone el señor Juan Francisco Duarte, encargado de presupuesto. Don Juan Francisco. Señor alcalde, señoras concejalas y señores concejales, traigo la presentación para la aprobación del presupuesto municipal para el año 2021. Esto en orden a lo que se presentó y se entregó en el mes de octubre, las modificaciones que de ahí en adelante pudimos ver en Comisión de Hacienda y diversos temas que pudimos revisar. En relación al presupuesto, señalar principalmente que el marco normativo está dispuesto en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En el artículo 5 se refiere a que el municipio, por el cumplimiento de sus funciones, tendrá las siguientes atribuciones esenciales. Dentro de la letra B, señala la elaboración, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto municipal. Sobre la Secretaría Comunal de Planificación, en el detalle, en el artículo 21, señala como tarea principal, asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto Municipal. Asimismo, en el artículo 27, señala sobre la Dirección de Administración y Finanzas, en la letra B, el asesoramiento al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponde específicamente estudiar, calcular, proponer, regular la percepción de cualquier tipo de ingreso municipal, y colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal. Esto en el contexto normativo. Si nos vamos a lo que se ha realizado durante este año, la cronología fue la siguiente. El 7 de octubre del año 2020, en la sesión ordinaria número 1205, se entrega al Honorable Consejo Comunal el anteproyecto de presupuesto para el año 2021. Con fecha 13 de octubre del 2020, se reúne la Comisión de Hacienda y se exponen en esa instancia las metodologías utilizadas, las estimaciones, cuáles fueron las bases de cálculo, así como la presentación de las cifras de la situación financiera o presupuestaria o municipal. Con fecha 9 de noviembre, en sesión ordinaria número 1208, el Honorable Consejo Comunal aprueba los planes de educación y salud presentados por la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Y se fija y se establece un aporte de 1.500 millones para el año 2021. Con fecha 16 de noviembre de 2020, en sesión de la Comisión de Hacienda, se continúa con el análisis, se conversa y se analizan las implicancias que tiene la incorporación de estos 1.500 millones dentro del presupuesto. En la página siguiente, por favor. Bueno, dentro de las modificaciones que se efectuaron con posterioridad a la entrega del proyecto presupuesto municipal, se consideró el aporte que les mencionaba recién, que fue aprobado en Consejo, a la Corporación por 1.500 millones. También se incorpora al gasto 100 millones, que corresponde a la iniciativa de los presupuestos participativos, que son proyectos de arrastre, que no se van a cancelar durante este año y que se deben cancelar el próximo año. Consideradas ciertas restricciones, se mantiene la proyección inicial de ingresos, determinada en 68.319 millones, por lo que el aporte a la Corporación Gabriel González Videla se debe financiar completamente con resignación del gasto propuesto. En el proyecto entregado en octubre, se efectúan rebajas importantes en varios aspectos del gasto, de los gastos variables. Si lo vemos en porcentaje, sería un equivalente más o menos a un 17.45% de un promedio bruto, pero en la lámina siguiente vamos a ver cuál es la situación real, porque si nosotros comparamos lo que fue la cifra del presupuesto inicial del año 2020 versus la del 2021, esto efectivamente muestra un aumento, pero este aumento no es real. Este aumento se basa principalmente en las transferencias corrientes. Entonces, para efectos del análisis y de las cifras que estamos presentando para el próximo año, es que se presenta este cuadro en el cual al presupuesto inicial del año 2020 y 2021 se le disminuye las transferencias corrientes de salud, que para el año 2020 alcanzaron 18.000 millones, y para el año 2021 se proyectan 24.000 millones. En este mismo orden, acá en el punto inicial de esta lámina, menciono, bueno, tiene acá, le falta una palabra, pero se refiere a que el aumento entre el año 2020 y 2021 de las transferencias provenientes del MilSAL aumenta un 33.3%. Y también, si volvemos al cuadro, la venta de activos en el año 2020 no se consideró para el año 2021, sí estamos considerando esto como recepción del listback que está en trámite. Y si sacamos la diferencia de esta cifra, en base a los ingresos reales, podemos decir de que el presupuesto para el año 2021 tiene un 5.37% de disminución en relación al presupuesto inicial del año 2020. A continuación, vemos cuáles fueron los aportes y gastos variables más relevantes y la variación que tuvieron, esto es, entre el monto considerado en el proyecto versus lo final, lo que se estaría aprobando el día de hoy. En relación a las subvenciones, la subvención de bomberos se mantiene en los 60 millones que se consideraron inicialmente. Otras subvenciones, que son las que se aprueban a organizaciones menores en consejo, se disminuye de 120 millones a 60 millones. El monto total en asistencia social se disminuye de 150 millones a 100 millones. Premios, la cuenta de premios y otros que tienen que ver con actividades de IDECO y eventos. Dentro de esto, se considera como, pareciera un monto muy grande para premios, pero dentro de esta cuenta, de acuerdo a lo que indica el clasificador presupuestario, se consideran algunas licitaciones, como por ejemplo, la entrega de juguetes que se hace a fin de año, se considera también la entrega de las medallas, copas, y todo esto que tiene que ver con aportes también que se entregan a través de esta guía, la área deportiva, las medallas, los galvanos que se dan para la semana, perdón, para el mes aniversario de la comuna, se disminuye de 100 a 50 millones. En la cuenta de compensación por daño tercero, que tiene que ver con ciertos avenimientos por causas judiciales, se disminuye de 150 a 70 millones. Estudio y consultoría se mantienen 20 millones. Proyectos municipales se mantienen 170 millones. Esto también involucra algunas obras civiles que se realizan durante el año y que tienen que ver con, por ejemplo, los gastos en los resaltos que se instalan en la comuna. En relación a la cuota del LISBAC que estaba proyectado, hecho el análisis del tiempo y la demora que se estima para poder obtener el LISBAC y cuándo se debería comenzar a pagar, se disminuye de 1.080 millones a 540 millones, que esto equivale a seis meses, porque se estima que a partir del mes de julio deberíamos ya estar pagando este ingreso. Presupuestos participativos, en el proyecto original no había considerado aporte, ahora estamos considerando los 100 millones que les mencionaba anteriormente, y en el desarrollo de eventos municipales, el proyecto original consideraba 250 millones y se reduce a 100 millones. Este es el listado de iniciativas desde donde se financia el aporte a la corporación para mantener el equilibrio y mantener la cifra con la predicción de los ingresos que se había presentado en el mismo proyecto. A continuación tenemos el detalle de lo que son los presupuestos de ingresos. Esto es el mismo listado que se le hizo llegar el día viernes por correo, donde está el detalle de los montos que están asociados a cada subtítulo y cada ítem. Esto podemos ir revisándolo de manera más sucinta. Tenemos, por ejemplo, acá dentro de lo más relevante, ingresos por tributo sobre el uso de bien y la realización de actividades en 25 mil millones, transferencias corrientes, 24 mil 874 millones, renta de la propiedad no tenemos, ingresos de operación tampoco, otros ingresos corrientes, 12 mil 835, si mi vista no me falla, 12 mil 35, en la lámina siguiente tenemos ingresos por venta de activos no financieros, los 4 mil millones que esperamos obtener del ISVAC, posteriormente venta de activos financieros no tenemos, en proyección, en el subtítulo 12, recuperación de préstamos, tenemos 1.057 millones, transferencias para gasto de capital, 166 millones, y finalmente el saldo inicial de caja estimado de 800 millones, en lo que totaliza los 68.319 millones. En relación al gasto, acá es donde se ve las mayores variaciones, ustedes pueden ver el detalle acá, las columnas que están a la derecha, cuáles fueron los montos que están asociados a cada uno de estos ítems, en relación a la disminución, comparándolo obviamente con el proyecto entregado en octubre, para llegar al, y que tiene que ver con el detalle que le di a grande rasgo en la lámina anterior, donde estaba la iniciativa, esto muestra las cuentas que se afectan, y podemos llegar al, a la lámina siguiente, Patricio, donde está el detalle de lo que son las transferencias corrientes, y cómo se distribuyen, y en la lámina final, donde está el detalle de las cuentas de proyectos, y también cómo se distribuye. La lámina siguiente, por favor, Patricio. Acá. Bueno, y totalizando, como les mencionaba, los mismos 68.319 millones, que se proyectaron en el mes de octubre. Esta es la presentación, y conforme a los antecedentes que se entregaron, se solicita al Honorable Consejo Comunal su aprobación, la aprobación del presupuesto municipal para el año 2021. Gracias, don Francisco. Ofrezco la palabra. Yocelyne. Alcalde, gracias por la presentación. Mire, sin tener un prejuicio, solo a sugerencia de funcionarios de la propia institución, que en algún momento se me acercaron durante el año, quisiera solicitar que, año a año, los bomberos rindieran cuenta del gasto de la subvención. Es bastante dinero, por lo tanto, creo que o los bomberos o nosotros debiéramos tener muy claro la rendición de esa plata. No es algo que naciera de mis ideas, porque realmente nunca pensé que fuera necesario hacer esa aclaración, pero algunos funcionarios se me acercaron dentro del año y me dijeron que era importante. Así que espero que ojalá se acoja esa moción. La venta de activos que está en 4.000 millones. ¿Me pueden recordar, por favor, para qué era? Justo en ese momento fue cuando se cambié del teléfono a la pantalla y quisiera escuchar las palabras que ocupó el expositor. Esos 4.000 millones corresponden a lo que se espera percibir producto de la tramitación del LISPAC. Para efectos de la presentación y según lo que indica el clasificador presupuestario, tenemos que reflejarlo como una venta de activos por la parte del ingreso, aún sabiendo que el trámite constituye una venta ficticia, que si pagamos las cuotas recuperamos el bien. Pero esa es la forma en la cual se debe reflejar de esa manera. Y por el lado del gasto, se refleja a través del pago de un arriendo. ¿En la cuenta de arriendo está provisionado el presupuesto para pagar las cuotas relativa a ese crédito? Bueno, aquí hay algo bastante irrelevante, porque el año pasado teníamos una discusión en la Comisión de Hacienda en que cuando se proyectó el LISPAC, las cuotas no estaban puestas en el gasto. Y ahora sí las veo al menos en seis cuotas, porque dice que se empezará a pagar aproximadamente en junio. Lo cual me parece obvio, así debió haber sido siempre. Así que está bien, eso está razonable. Solamente decir que me interesa mucho, alcalde, que para aumentar los ingresos tenemos que apoyar considerablemente a las pymes. Muchas pymes están cerrando y se están transformando en empresas online que no pagan patentes, porque no tienen uso territorial. Patentes comerciales. Si seguimos con este nivel de comercio ambulante, alcalde, en el centro, cientos y cientos de comercios en algún momento van a frenar. Y eso perjudica nuestros ingresos considerablemente. Y también apuntar al tema de la digitalización del municipio para que todo, 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 todo sea pagable online. Voy a apoyar, voy a apoyar. Obviamente, ocupada de que el listdoc se lleve en buenos términos. Y al menos contenta con que esta vez, contablemente, sí tiene relación lo que se pide versus lo que se gasta. Gracias. La palabra, alcalde. Voy a hacer una consulta primero. Mario, ¿los bomberos tienen que rendir su subvención? Alcalde, todas las instituciones tienen que rendir las subvenciones y los fondos traspasados. Y nosotros no tramitamos un aporte nuevo si es que no tienen las rendiciones al día. Así es que voy a ver. Bombero, para el próximo pago, tiene que rendir el último aporte que está pendiente. El último. Correcto. En este año. Ya, o sea, antes de recibir el aporte que se le dé, tiene que llegar. Perfecto, esa es la duda. Nosotros no le hemos transferido otros recursos que es solamente el que tiene pendiente para rendir, que es parte de la subvención de este año. Perfecto. Gracias, Mario. Primero Roxana Daro y después Alejandro Pino. Roxana. Gracias, alcalde. Respecto del presupuesto que nos presentó Francisco, hacer un alcance solo en el punto que se refiere a la asistencia social. Estaba consignado 150 millones y ahora hay una disminución a 100 millones. Alcalde y concejales, el efecto de la pandemia sin duda ha sido devastador y por lo tanto este ítem cobra absoluta significancia en este minuto. Todos los datos indican que el efecto de la pandemia está para quedarse por mucho rato más y es en el municipio donde concurren los vecinos y vecinas que más necesidad tienen. Entonces, por lo tanto, el que se disminuye ese presupuesto, entendiendo también que los ingresos municipales también han caído considerablemente, yo solicito a lo mejor que se pueda considerar, no sé si es oportuno, lo desconozco, pero sí que quiero dejar hecho el punto ahí porque me tocó atender a mucha gente, muchos de ustedes lo saben, soy trabajadora social y verdaderamente son escalofriantes algunos relatos que tienen algunos vecinos y vecinas cuando concurren a la municipalidad a solicitar la ayuda. Yo creo que también lo sabe el alcalde porque todos los días me imagino que reciben solicitudes y los concejales que llevan mucho más tiempo en ejercicio del cargo. Entonces, por lo tanto, a mí me preocupa que justamente en un periodo tan complejo se bajen los ingresos en este ítem. Eso, alcalde, muchas gracias. Gracias, Roxana. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Todos los presupuestos son susceptibles de tener modificaciones presupuestarias. Y dependiendo cómo vaya el avance del presupuesto, cómo vayan los ingresos, podemos hacer modificaciones presupuestarias pasando platas de una cuenta a otra cuenta, supliendo las que puedan estar deficitarias. Y en este caso, en los temas sociales, es la posibilidad que hay. Así que, por lo tanto, no está... Este presupuesto puede ser movible desde el punto de vista de los distintos ítems. Así que eso te permite a ti, si en algún momento nos vemos complicados con social, que no me cabe la menor duda que sí, efectivamente, es uno de los problemas que tenemos, pero sí también tenemos los recursos que están llegando extra del gobierno, lo social, como son las platas para las cajas de alimentos y otras cosas, que espero que puedan seguir durante este año. Así que, por lo tanto, eso tiene solución desde el punto de vista de cómo se puede movilizar un poco dentro del mismo presupuesto con las modificaciones presupuestarias. Gracias. Alejandro. Gracias, alcalde. Alcalde, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Hacienda que trabajó junto con todo el organismo financiero de la municipalidad en algunas reuniones, precisamente siguiendo un parámetro que lo conversamos con el alcalde en el sentido que el presupuesto tenía que reflejar la realidad y no la fantasía de la cifra y la realidad era que la municipalidad de esta pandemia salía con bastantes perjuicios económicos y eso no impide la explicación que usted ha dado con mucha claridad, alcalde, que se hagan ajustes presupuestarios que permitan trasladar fondos de uno a otro, pero una de las cosas que hemos conversado con el alcalde y con la gente de la parte financiera de la municipalidad es que no podemos hacer a priori una serie de mejoras en los ítems que nos habría gustado y que son necesarios por lo demás. Pero la única forma de enfrentar la realidad financiera de la municipalidad es poniendo números fríos, reales y luego esforzarnos en conseguir los financiamientos. Yo creo que la atención social de la comunidad necesitada es la primera prioridad. Eso pasa también por lo que ha aclarado don Mario Aliaga y la solicitud que está clara, hecha en el sentido que grandes ítems que entregamos a algunas organizaciones no pueden repetirse si no están hechos previamente las rendiciones correspondientes. Yo auguro que este año va a ser económicamente muy complejo para la municipalidad. Lo demás es pensar en fantasía. La pandemia no está terminada las expectativas que hay siguiendo lo que está pasando en el resto del mundo es que vamos a tener rebotes que van a ser muy dolorosos y muy costosos y que la municipalidad ha tenido que enfrentar destrozos que se producen cada cierto tiempo paulatinamente que afectan directamente la vida de la ciudadanía como es destrozos de semáforos una serie de otras situaciones en las cuales nos vemos bastante complicado. De tal manera alcalde que yo espero que este presupuesto que va a contar con mi aprobación naturalmente que ha sido revisado también por los concejales recordemos que en la Comisión de Hacienda participan normalmente de un total de diez participan por lo menos promedio ocho concejales esperamos enfrentar lo que viene aquí yo no quiero echarle la culpa a nadie sino que a una situación difícil y compleja y que nos exige actuar con el máximo Eso es todo alcalde. Muchas gracias Alejandro Ramón Gracias alcalde Bueno yo lo he manifestado personalmente a usted y también en las reiteradas sesiones de la Comisión de Hacienda mi enorme preocupación por el presupuesto 2021 pese a los ajustes que se han hecho los cuales por supuesto que agradezco sigo pensando que este presupuesto es demasiado optimista ya la Asociación Chilena de Municipalidades que estimaba entre setecientos a setecientos cincuenta mil millones el déficit de las municipalidades de Chile durante este año sin embargo la réplica que vino de la de la dirección de presupuestos lo estima en doscientos cincuenta mil por lo tanto hay una brecha enorme de quinientos mil millones de pesos en que el gobierno no está de acuerdo con lo que estima la Asociación de Municipalidades y por lo tanto uno tiene que enfrentarse a esa realidad eh trasladándola a los ingresos que vamos a tener en el 2021 eh de tal forma que yo sigo muy preocupado por la en mi opinión y realidad del presupuesto que se nos ha mostrado porque es demasiado optimista creo que eh el apretón de cinturón que de hecho se hizo en el presupuesto que se nos presenta hoy en relación al primero que nosotros conocimos de todas maneras yo esperaba que fuese mayor y en ese sentido eh no no tengo muchas dudas en relación a que efectivamente podamos ejecutar el presupuesto que se nos ha mostrado eso señor alcalde gracias Ramón alguien más Robinson Hernández gracias con esta burga de fondo eh como bien lo destacaba Alejandro Mariano Pino Uribe eh el trabajo que nos han presentado su equipo de planificación y presupuesto eh que en gran parte eh respetando la mirada y la capacidad de análisis eh experiencia eh de muchos integrantes de la comisión de hacienda eh yo puedo ser el tal vez el más neófito en en la en la materia pero sí eh destaco el sentido de responsabilidad eh con la cual eh se trabajó y se está presentando este presupuesto y como usted bien lo decía porque uno comparte eh la la apreciación que hace eh la colega recién integrada al consejo eh Rosana Daro en cuanto a que la demanda social eh todos los días va en aumento va en aumento tal vez eh un sector medio de la de la población va a tener un veranito de San Juan con cargo a sus ahorros provisionales pero eh la mayoría de los que no tienen ingreso que tienen cero saldo eh en sus cuentas eh de la FP esa gente eh es la que está golpeando fuertemente eh en todas las puertas en todos los departamentos de desarrollo social de los municipios de Chile y aquí en la Serena eh no somos la excepción creo que eh la fila de personas que hoy día eh en carrera tres cero uno se instalan para en busca de una ayuda eh eh va creciendo se mantiene o crece sin prejuicio del universo de personas que llegan al edificio cuatro cincuenta sea directamente a gabinete del alcalde como la la concejalía y todos van al mismo al mismo ítem o sea toda la gente que va a distintas puertas del ámbito social lo que busca es un apoyo social entiendo que que al ser un presupuesto eh este puede variar dependiendo de las urgencias que vayamos teniendo y también eh los ingresos que se pueden gestionar y tal vez eh yo creo insistir porque el eh la mirada política que tiene el gobierno eh en cuanto al trabajo que realizan los municipios un poco se juega en este gallito de no reconocimiento como dice eh el colega Ramón González a la deuda que los trescientos cuarenta y seis municipios de Chile están subrayando en ambas asociaciones de municipios pero el gobierno eh eh baja la tensión y habla de un monto menor que sigue siendo mayor que sigue siendo mayor por lo tanto eh en en mi opinión alcalde que se debe seguir insistiendo insistiendo por todos los canales posibles que los municipios y no es el caso aislado de la serena necesitan mayores recursos para contener apoyar eh aquellas familias que lo están demandando ahora y con mayor razón lo van a demandar en en marzo no tengo claridad alcalde a lo que usted me puede ilustrar o su equipo si en el presupuesto de la nación finalmente aprobado en la línea de apoyo de emergencia el fondo de emergencia que se entregó a los municipios se irá a mantener en el dos mil veintiuno como una forma de mantener eh como usted bien lo decía eh atender a la a la a las familias con canatas de alimentos con GIFCAR con vale para combustible eh mantener los comedores abiertos apoyar las ollas comunes eh apoyar a la gente que tiene problemas con pagos de servicios básicos en fin ese eh eso se va a mantener y lo otro en la proyección que se hace en 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 los ingresos por por salud municipal está calculado en función de el precápita finalmente aprobado por el congreso que fue cercano a los ochocientos pesos por los doscientos y tres mil habitantes que están inscritos eh en los sefaris secos de la comuna como una lo dejo como una inquietud lo otro el comentario que hace eh la colega Lizana me parece de una gravedad y de parte de los denunciantes de una liviandad el decir que tienen dudas respecto de en qué en qué se está gastando la plata de bomberos eh porque entiendo y así lo remarca Mario Leaga que cuando se pide una subvención al año siguiente tiene que estar rendida la anterior por lo tanto si los integrantes del cuerpo de bomberos entre sus pares tienen dudas en qué se está haciendo con la plata en bomberos la primera responsabilidad es de la asamblea y de los socios de la compañía de bomberos que recibe un aporte eh porque nosotros no somos parte de la asamblea de bomberos ni tampoco administramos el recurso se lo entregamos como se lo entrega a todas las instituciones un padre corporaciones hogar de cristo fundación las rosas en fin por lo tanto si al interior de bomberos existen dudas de en qué se está invirtiendo primero que esa denuncia se haga en los canales que corresponden uno al interior de bomberos lo otro ministerio de justicia o ante quien corresponda si es que están cometiendo algún ilícito y el otro alcalde finalmente antes de aprobar eh hay tres áreas muy sensibles dentro del municipio eh que son los captadores de recursos eh patentes comerciales eh que uno subrayo porque también en el 301 uno ve la fila de la gente que va al mesón social como también hay gente que va a tesorería y la tesorería va generalmente van a pagar eh van a patentes comerciales a gestionar o pedir facilidades para el pago de una patente este año que ha sido anormal y también uno ve la cantidad de personas que van a la dirección de obras municipales alcalde eh por lo tanto dirección de obras municipales y viendo un trabajo que se enfoca en ser digital en gran parte y ponerse a la par entre las 50 40 municipios de Chile que van a trabajar en esa línea un trabajo muy consensuo que ha hecho la dirección de la mano con ustedes creo que hay que ponerle mucha atención al espacio que tiene la detección de obras municipales para atender a una cantidad importante de gente que llega y lo más relevante en las condiciones que trabaja la gente colocándole el hombro a ir en la detección de obras municipales creo que es una un lugar que amerita eh ampliarse estar en un lugar más mucho más amplio por la solidaridad por la dignidad de quienes trabajan y también por los contribuyentes que van a realizar trámites por lo tanto alcalde yo concurro con con mi voto a este presupuesto y esperar que las gestiones ante el gobierno central gobierno regional en forma individual o colectiva tengan buen asidero y y confío que tal vez las cosas no van a ser peores como lo ha sido este 2020 gracias alcalde muchas gracias señor alcalde Ramón quisiera hacer un par de comentarios en torno a lo que acaba de expresar mi colega Robinson Hernández en primer lugar una una información bueno yo creo que muchos las lo conocen ya pero que es bueno repetirla y que es la modificación que se ha logrado en torno al 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 presupuesto 2021 del gobierno en torno al per cápita de salud porque nosotros hemos reiterado acá en este consejo que una de las grandes razones del paro de la FENATS y de la FENCLUS fue justamente el exiguo aumento del per cápita en salud que alcanzaba 162 pesos ya bueno hubo una respuesta del ejecutivo en el sentido de modificar eso y el per cápita en salud en el presupuesto 2021 ahora asciende a 8000 pesos per cápita y eso significa un incremento de alrededor de 700 pesos y no de 162 así que hay una información positiva dentro de lo negativo y en relación al presupuesto ahora nuestro ofrecido el el indudablemente que uno de los puntos que a mí me parece que uno debería comentar es que debe haber un esfuerzo departamento por departamento al interior de nuestra municipalidad en torno a que los respectivos responsables o jefes de departamento ofrezcan un plan de restricción de gastos de disminución de costos ya y también de aumento de ingreso ya algo se refería Robinson o sea hay otras hay otras comunas incluso aquí dentro de la región se ha destacado el caso de la comuna de Ovalle en que disminuyó enormemente la cantidad de sitios seriazos en virtud de un trabajo digamos concienzuda que corresponde dentro de la de la municipalidad ovallina y eso significa evidentemente que tienen que empezar diversos propietarios a cancelar los bienes raíces que corresponden en fin eso señor Oscar le quería comentar gracias muchas gracias Ramón don Luis Aguilera micrófono Luis señor alcalde efectivamente nosotros participamos activamente en la comisión de hacienda que preside don Alejandro con los demás concejales en varias reuniones y vimos la situación del presupuesto aparte de ello digamos nosotros como equipo también de mi partido revisamos el presupuesto y lo encontramos bastante moderado además siempre considerando también las opiniones de la comisión de hacienda así que estamos conformes muchas gracias muchas gracias Luis alcalde una pregunta la confidencialidad de la información de este presupuesto hasta el momento en que se presenta en acta cuál es nosotros podemos mostrarle esta información a personas que no son municipales antes de pasar por consejo yo a ver en mi opinión personal se puede conversar del presupuesto pero tú sabes que el presupuesto mientras no esté aprobado por el consejo no es presupuesto por eso habla de la confidencialidad del trámite en el bueno yo creo que la a ver la confidencialidad esa misma cosa del sámite en definitiva depende exclusivamente de las personas porque se puede discutir el presupuesto se puede conversar ustedes lo pueden socializar con alguna otra persona si quieren pero el presupuesto propiamente tal si es que se aprueba hoy día ese es el que ustedes si pueden socializar con las personas porque es el es el real y es el actual eso estoy de acuerdo cuando está aprobado obviamente es público pero cuando estamos en proceso de evaluación tenemos derecho a mostrar esta información a personas que no son de nuestro equipo municipal mira es bien es bien capciosa la pregunta desde el punto de vista de que yo no sé si hay alguna prohibición o exigencia de confidencialidad para los proyectos o o las cosas que se presentan ante el consejo nosotros hablamos de potenciales gastos en contratos entonces no sé a mí me parece que sería bueno que la abogada nos dijera si nosotros tenemos que mantener confidencialidad del trámite porque los concejales somos nosotros no los partidos políticos en los que militamos ni nadie extraordinario ahora los consejos como son públicos muchas veces muchas veces las cosas que se discuten antes de aprobar un presupuesto son públicas desde el punto de vista que aquí todo lo que se habla en un consejo en un consejo pero nosotros tenemos reuniones de hacienda que son privadas y si no se graban esa información que recibimos en nuestro correo hablamos de proyecciones de gastos de contratos de recursos humanos es como que yo le mostré la billetera de mi casa a alguien afuera entonces yo no quiero no quiero emitir una opinión por eso estoy preguntando ¿podemos nosotros mostrar la información confidencial del municipio a gente que no tiene nada que hacer con el municipio mientras estamos en proceso de análisis? Alcalde A ver yo creo que la confidencialidad la pone la comisión o sea si en la comisión de hacienda ustedes acuerdan confidencialidad hay confidencialidad pero más claro la comisión de hacienda es un acuerdo temporal legalmente ¿debemos mantener confidencialidad de los presupuestos de los dineros que se están proyectando? Alcalde un manifiesto legal de Marcela si pudiera yo le voy a preguntar a Marcela a ver que yo no lo tengo claro es que primera vez Alejandro a ver es legítima la consulta que hace yo dar mi opinión personal yo personalmente consulto gente que son especialistas para poder formarme una opinión clara y gente que naturalmente no va a andar hablando de los temas afuera porque uno no tiene no es el dueño de toda la verdad ni tiene todos los conocimientos yo tengo la experiencia de muchos años y hacer muchos presupuestos importantes pero de repente no me puedo declarar como especialista de tal manera que yo normalmente consulto a las personas ahora el presupuesto de la municipalidad según mi opinión es oficial una vez que se aprueba pero yo creo que cada concejal debe tener personas que les pueden asesorar en un momento determinado salvo que tengan el conocimiento necesario y no lo necesiten pero cuando uno tiene dudas uno puede hacer pienso yo en mi criterio consulta a otra persona y esas personas deben comprometerse también a un cierto grado de confidencialidad uno no va a hablar con cualquier persona que va a salir a comentarlo a la calle y en eso claro hay que tener cierto cuidado alcalde gracias Robinson Hernández después Ramón alcalde no solamente coincidir en esta oportunidad con Alejandro Meleno Pinurí en cuanto que del tiempo que soy concejal para cada uno de los temas que están en tabla y para cada uno de los antecedentes que me llegan una semana antes cinco días antes o el tiempo que fuere son analizados por gente que está cercana a mi persona eso lo he hecho siempre y no y no me ha sentido que estoy cometiendo un delito ni rompiendo un secreto de un acto que es de perogrullo de que los concejales y y lo tengo y lo tengo muy grabado la fiscal del juicio de cuenta cuando me dice usted ¿por qué aprobó A? y yo le digo bueno porque el asesor jurídico de la época dijo que estábamos estaba estaba para no me dice usted tiene que tener otras opiniones porque el asesor jurídico del municipio no es su asistente ni su asesor usted tiene que tener otra mirada distinta para hacerse un juicio entonces a partir de esa experiencia que estamos hablando de mi primer periodo de concejal cuando hay temas que uno por una razón lógica desconoce o necesita una mirada de alguien con más argumentos comparte en la mesa los antecedentes que ustedes nos entregan a través de la Secretaría Municipal y quiero decirlo que no me encuentro nunca ahogada acá o apaviento o hablar como va a ser colega Luis que habla de un nosotros y es parte de su formación de cómo vive y cómo siente el ejercicio público en eso la reflexión que yo hago incluso ayer siendo feriado compartí algunas opiniones algunos puntos de vista con un colega concejal y comparte también del ejercicio previo al llegar al momento de la sesión formal pero no me siento que esté cometiendo un delito salvo que hoy día me digan que cuando me lleguen los antecedentes para los próximos cuatro meses que quedan de gestión tengo que observarlo leerlos solamente yo y hacerme un juicio sin la asesoría de nadie gracias alcalde gracias Ramón bueno mi opinión va a ser bastante coincidente con la de los colegas en mi caso personal el anteproyecto de presupuesto yo se lo hice llegar a dos amigos míos que saben más que yo de esto pero de ninguna manera eso va a ir en contra digamos de mi correcta de mi correcto ejercicio de concejal muy por el contrario yo expreso una opinión que es personal porque yo soy el concejal pero creo que mi opinión ha sido enriquecida por la opinión de personas que me han ayudado en buscar lo más correcto en cuanto a aportar en el consejo así que en ese sentido yo no tengo obvio en mostrar algunas cosas a gente de mi confianza y que yo sé que en resumidas cuentas va a mejorar mi opinión dentro del consejo merced a buenos estudios y gente en que yo confío en su integridad eso alcalde gracias gracias Ramón ¿les parece que procedamos a la votación? gracias alcalde perdón alcalde disculpe quisiera una aclaración sobre un tema que tiene que ver con lo que dice la tabla la tabla del consejo dice solicitud de aprobación del presupuesto municipal y programas de inversión año 2020 bueno primero que nada es 2021 y segundo que los programas de inversión están incluidos dentro del presupuesto por tanto por eso se entregaron el informe corresponden a la la última página de la 37 a la 39 del informe que se le hizo llegar al consejo para que lo tengan claro ok muchas gracias don Alejandro Pino aprobado alcalde gracias Robinson Hernández aprobado alcalde don Ramón González en virtud de lo que he dicho yo me abstengo señor alcalde abstención ya yo soy Lizana yo apruebo alcalde y aclaro que yo no he emitido opinión al respecto solo hice una pregunta que espero que sea respondida gracias gracias Camilo Araya alcalde nosotros nos hemos reunido en la comisión de hacienda junto con el colega Alejandro Pino que es quien dirige dicha comisión y le agradezco también el compromiso y también el poder ser didáctico y siempre mantenernos informados así que mi agradecimiento al colega Alejandro además los esfuerzos municipales que se han hecho con respecto a poder se observa que es un presupuesto que está más restringido desde ese punto de vista en la comisión de hacienda entendíamos nosotros que va a ser un presupuesto más estrecho por la situación que estamos pasando sin embargo aún cuando yo tenía una observación con respecto a lo mismo que señaló la colega Rosa Nadaro como trabajador social evidentemente yo comparto ese punto de vista yo soy alcalde que dado su liderazgo y como se han dado las cosas se van a poder inyectar mayores recursos cuando eso requiera porque ha sido su sello lo social también y atender las necesidades sociales que tenemos en la comuna así que entendiendo la situación que estamos viviendo el esfuerzo que se ha hecho de la comisión de hacienda donde hemos participado responsablemente apruebo alcalde gracias Camilo Félix Velasco alcalde entendiendo que es un que es un presupuesto y que hay muchos temas a seguir mejorando sobre todo en la en la obtención de recursos en la modernización de el municipio como es dirección de obra y ojalá que también podamos avanzar en la modernización también en el juzgado policía local donde hemos planteado innumerables veces también dentro de la comisión de hacienda y dentro de este consejo y que ojalá podríamos avanzar en ese aspecto sin duda hoy día en base a la situación económica política y social de Chile de la región y de nuestra comuna no es el de los mejores pero que se puede avanzar y es perfectible como se ha mencionado siempre en esta ocasión y que es un presupuesto y que espero que tenga mejoras desde el ámbito desde la construcción de este y desde el ámbito también de las ayudas del Estado apruebo alcalde gracias he consultado la asesoría que se me han dado espero seguirlo haciendo de esa manera responsablemente y por lo tanto apruebo muchas gracias don Luis Luis Tavilo estimado alcalde estimado alcalde y colegas concejales en esta pasada yo me abstengo básicamente por no haber podido participar en digamos en las comisiones anteriores no obstante felicitar digamos al equipo municipal por el gran trabajo que han realizado con respecto a este tema digamos y los análisis que han dado los colegas concejales eso ok ¿te abstienes o te inhabilitas? me abstengo correcto Oscar Olivares alcalde yo voy a aprobar el presupuesto que ha presentado para el año 2021 ok muchas gracias y bueno yo apruebo se aprueba por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 votos más el mío 9 y 2 abstenciones del concejal Ramón González y de Luis Tavilo López por lo tanto se aprueba el presupuesto 2021 se le da las gracias al cuerpo de concejales y especialmente a la comisión de hacienda quien nos ayudó a clarificar varias cosas y poder aterrizar el presupuesto que era lo que estábamos conversando y eso se ha logrado así que se agradece de todas maneras muchas gracias ahora dice solicitud de aprobación de instrumentos dirección de personas política de recursos humanos programas comunitarios del año 2021 funciones personales horarios suma alzada programas mejoramiento gestiones pone señora Elizabeth Sambra Mugueyos yo les quiero informar que es muy probable que yo tenga que retirarme a lo mejor unos 5 o 10 minutos porque tengo una reunión de la intendencia por lo tanto quien debería continuar manejando dirigiendo la sesión sería don Alejandro Pino Uribe ahora si no es necesario sigo pero si no yo les aviso para que don Alejandro se prepare por lo menos le van a tocar los incidentes así que vamos entonces señora Elizabeth Sambra ¿Eso se vota aquí a un alcalde o no? ¿Perdón? ¿Se vota eso? No ¿Sabe por qué no se vota? Porque por el solo imperio de la ley como dicen los abogados quien sucede en las sesiones a los alcaldes es la primera mayoría y en este rato la primera mayoría es don Alejandro Pino Uribe ¿Alguna objeción? No yo me iba a poner pero si no se puede no se puede no tiene por dónde don Ramón así que y ya bien vamos Elizabeth Ok alcalde buen día buen día señores concejales voy a dejar la cámara stand by solamente voy a activar el audio para que se le dé celeridad espero que se escuche bien dale la bienvenida a los dos nuevos señores concejales señora Rosana y don Lista Dilo bienvenido mi presentación tiene que ver con instrumentos internos propios de la gestión municipal y son los programas comunitarios el programa de los contratación honorario por suma alzada los PMG o los programas de mejoramiento de la gestión municipal para el año 2021 la política de recursos humanos la que está inserta también en este caso el programa de capacitación para hacer una síntesis respecto de en qué corresponde a nosotros las contrataciones del personal están asociadas al ítem 21 el 2101 es para la planta que es el staff permanente el 2102 es para el personal la contrata el 2103 son el personal honorario a suma alzada y el 2104 es el personal bajo la contratación de programas comunitarios en este caso voy a empezar con el programa comunitario todos estos antecedentes ya están en su poder desde el mes de octubre por lo tanto lo que yo voy a hacer es una síntesis para que también doña Rosana y don Luis también entiendan cómo se trabajan estos temas la contratación bajo el 2104 obedece a la contratación sobre la naturaleza de personal honorario o ocurre también en prestaciones de servicios anuales eso significa que tienen una duración de un año calendario todos los años nosotros trabajamos para que vaya rápido Pato porque voy a ir hablando y es como rápida la presentación nosotros trabajamos sobre la base de un decreto que es del Ministerio de Hacienda que permite a través del clasificador presupuestario 2104 que se cargan los gastos en personal para la prestación de servicios de programas comunitarios ¿cómo trabajamos esto? con todas las direcciones municipales nosotros hacemos un levantamiento de las necesidades en virtud de cada dirección los directores no hacen una propuesta de programa estos se analizan se revisan para este año 2021 se consideran 48 programas comunitarios esto abarca un total de 573 personas aproximadamente para la contratación cabe hacer mención que la mayor parte de nuestro personal está abocado en esta área esto que se está presentando a continuación es un resumen un resumen de todos los programas que se presentaron también al honorable consejo y data de todas las direcciones municipales con un un programa asociado un objetivo asociado siempre en virtud de beneficio a la comunidad ojo ese es el objetivo de los programas comunitarios la cantidad de personas asociadas entre técnicos profesionales y pueden incluso algunos administrativos y la cantidad asociada esta cantidad asociada es un presupuesto es una estimación del gasto que trabajamos con la unidad de presupuesto por lo tanto esto también cabe la posibilidad de que se muevan por el traslado de algunos funcionarios y todo lo demás todo eso es un gasto estimado ¿ya? por lo tanto al final de la página de la de la totalidad aparece la cantidad asociada que son alrededor de 5.400 millones y un total de 578 personas aproximadamente eso es en estricto rigor la presentación que debo hacer para el programa comunitario con cargo al ITAM 2104 el 2103 no lo agrego acá porque son funciones propias que se entregaron también por lo tanto yo solicito en la siguiente lámina al honorable consejo someter a aprobación los programas comunitarios con cargo al 2104 y también las funciones de la propia del la contratación de honorario bajo la modalidad 2103 que es la suma alzada para que recuerden un poco la suma alzada es donde van algunos expertos algunas asesorías es así que en ese cargo con el 2103 están los asistentes de concejalía en su mayoría eso es el primer instrumento que yo presento que se someta a votación ok ya alcalde continúo con los otros y después aprueban en su conjunto bueno ya ahora voy con el programa de mejoramiento de la gestión municipal ya en este caso yo represento una comisión que es decretada a través de un instrumento ya que corresponde en que consiste el programa de mejoramiento de la gestión es un programa una metodología para mejorar la calidad de los servicios municipales la idea es fortalecer la capacidad de la gestión municipal trabajar permanentemente en el mejoramiento continuo y ojalá un camino hacia la excelencia ¿por qué realizamos esta labor en la próxima lámina? ya esta labor está también a través de un decreto una normativa vigente que fue partió con la 19.803 fue modificada y nosotros tenemos un reglamento interno que le denominamos incentivo que data del año 2014 ¿ya? en este caso ¿cómo operamos? ya en el mes de junio de cada año se le envían a todas las unidades municipales una propuesta sin embargo previo a eso el alcalde tiene que denominar dos representantes por parte del municipio y dos representantes también por parte de los funcionarios en el caso de los representantes por el municipio está don César Sangüesa que es el director de tránsito y don Luciano Maluenda que es el secretario secretario municipal como representante de los funcionarios municipales se encuentran dos representantes de la ACMUCH en este caso está doña Andrea Narea que es una profesional de tesorería y el presidente que es don Rodrigo Castillo ¿ya? en este caso yo opero como secretario ejecutivo ¿cómo se elaboran? como les comentaba recién nosotros hacemos una solicitud a todas las unidades municipales para que hagan las propuestas les generamos los lineamientos les generamos una charla en que consisten y ellos ¿qué hacen? ellos nos devuelven una propuesta la cual es analizada por la comisión y en la la lámina siguiente ¿ya? tienen que tener ciertas características eso es lo que nosotros le explicamos a los directores ¿ya? que aporte evidentemente para mejorar el municipio que también nosotros le pedimos que sean consecuentes con nuestra realidad municipal y que ojalá también estén restringidos en término económico luego de ello ese análisis que hace la comisión lo observa lo revisa y si es necesario le pedimos a algunos directores que expliquen en qué consiste su propuesta una vez analizado no habiendo ningún tipo de discrepancia se remitió en octubre a ustedes para revisión y evaluación y en esta fecha nosotros tenemos que solicitarlo que sea aprobado una vez aprobado nosotros lo decretamos lo publicamos a todos los directores ellos tienen que seguir los lineamientos y el próximo año el 2022 si es que este se ha llevado a cabo en concordancia con la restricción y con las obligaciones que tiene se aprueba luego de eso también se decreta y esta última instancia lo hace el control interno el control interno es el que en el mes de marzo del año siguiente le presenta al consejo cuáles fueron las evaluaciones que ha tenido cada una de las PMG o las unidades municipales ¿ya? por lo tanto este instrumento que es el programa de mejoramiento de la gestión para el año 2021 también se debe someter a aprobación al honorable consejo ¿ya? el tercer instrumento que tengo que presentar es la política de recursos humanos la política de recursos humanos es un instrumento que está por normativa ¿eso qué quiere decir? que dentro de la puesta en marcha de la 20.922 en el artículo 4 de la 18.695 se incorporó en la letra D la política de recursos humanos esa es el nivel de importancia que tiene ¿qué implica ello? la política de recursos humanos en términos generales trabaja sobre la misión y la visión del municipio y genera ciertos lineamientos ¿cuál es la idea? que nosotros todos los años hagamos una propuesta de política en virtud de nuestra realidad ¿ya? la visión y la misión que está en nuestra en los instrumentos la próxima lámina por favor Patricio ¿ya? ¿cuáles son las políticas? contribuir nosotros orientamos a través de la política de recursos humanos diseñar prácticas acciones enfocadas siempre a nuestro funcionario municipal y la idea es dar respuesta al objetivo estratégico del municipio esto tiene que estar alineado de manera tal que el objetivo del municipio la razón de ser del municipio sea de alguna manera en concordancia con los funcionarios municipales y que esto sepan cuál es nuestra política para que ellos también pongan en práctica estas habilidades esas competencias para dar cumplimiento a nuestros objetivos institucionales como es un instrumento que se tiene que señalar ciertas obligaciones este varía de un año a otro en algunas perspectivas ¿por qué? porque la esencia de la política de recursos humanos todos los años tiene que nosotros aplicar este tipo de situaciones como el ingreso de personal desde el reclutamiento la selección e inducción después nos vamos a la gestión donde hay las responsabilidades cuáles son las remuneraciones la evaluación del desempeño capacitaciones las relaciones laborales y finalmente el tercer punto es el egreso del personal todos los años tenemos que darle un matiz y este año nosotros apuntamos a lo siguiente primero tiene que ver con la responsabilidad de los directores que es lo que yo he escuchado permanentemente en este consejo si nosotros tenemos un equipo de jefatura cohesionado y capaz de administrar de manera eficiente el recurso humano eso también tiene como consecuencia la administración del recurso económico la eficiencia nosotros apostamos este año a capacitaciones a los distintos equipos directivos para trabajar de manera mancomunada que es lo principal dentro de la administración en este minuto así también estamos en un proceso de incorporación de nuevos funcionarios producto de la puesta en marcha de la 20.922 que inició este año 2020 respecto del encasillamiento y ahora estamos en el concurso público por lo tanto para el próximo año la cantidad de funcionarios evidentemente se va a ver elevado ¿ya? y la otra parte que también queremos trabajar y es el otro matiz que se le va a dar para este año para la política y recursos humanos tiene que ver con nuestro código de ética que es un instrumento que se está trabajando a nivel directivo con una comisión específica liderada también por la dirección de personas respecto de algunas situaciones o directrices se suma también a esto un instrumento que es de acoso laboral sexual que está también orientado a la protección de los funcionarios municipales y a ejercer sus derechos así como sus obligaciones esos dos instrumentos también están siendo trabajados por una comisión liderada por la suscrita ¿ya? bueno el plan de capacitación constituye también un instrumento muy importante dentro de la política de recursos humanos y este año al igual que el año pasado nuestro plan de capacitación es absolutamente austero ¿qué significa eso? que nosotros bajamos el gasto municipal a su mínima expresión solamente aquellos cursos que sean aprobados por una comisión van a ser ejecutados ¿y por qué austero? si seguimos con las otras láminas porque si bien es cierto nosotros presentamos un plan de capacitación que es transversal ¿qué significa eso? que va dirigido a distintas áreas estratégicas de inspección de estrés laboral y un montón de situaciones nosotros lo que hacemos es hacer una alianza estratégica con la subdere y con la contraloría regional por lo tanto nosotros nos sumamos a su plan de capacitación y le estamos alimentando de manera permanente a todos los funcionarios municipales que postulen eso incitamos nosotros a que postulen la verdad la cosa es que la gama de capacitaciones que postula la subdere y la contraloría general de la república cumplen por ahora con la expectativa que nosotros tenemos y las materias que ellos realizan son absolutamente transversales a las competencias que los funcionarios municipales deben desarrollar y lo más importante que es absolutamente gratuito gratuito en el sentido de que las personas que pueden postular a un diplomado en un curso que en el mercado tiene un valor de dos millones de pesos incluso para los funcionarios municipales que postulan es absolutamente gratis ¿ya? eso es lo que tengo eso es lo que debo presentar son instrumentos que estaban en su poder a contar del mes de octubre por lo tanto yo solamente hago un barniz en qué corresponde en qué consiste para que ustedes recuerden un poquitito que son instrumentos internos que nosotros trabajamos de manera permanente los monitoreamos de manera permanente así que eso gracias elisabeth esto hay que votarlo ¿no es cierto? así es así es bien partimos entonces don alejandro aprueba alcalde gracias rodinson hernández aprueba alcalde y felicitaciones a todo el personal municipal a través de elisabeth por el trabajo que han estado desplegando en tiempos de pandemia y post pandemia van a seguir siendo los mejores ahí trabajando así que les felicito por todo lo que hacen gracias gracias Ramón González aprueba alcalde y felicitaciones elisabeth jocelyn lizana rafa jocelyn jocelyn camilo araya por la casa de cada uno de los oyentes de radio ahí jocelyn que es alcalde ¿no? ahí volví ahí volví gracias 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 camilo araya Alcalde, felicitar a Recurso Humano, a Elisa, porque entiendo, bueno, me tocó hacer control de gestión en Junji, ver todo el tema de los indicadores, conozco un poco de lo que está hablando, sé que es difícil en los tiempos complejos cumplir metas, indicadores, así que felicito el trabajo que hace, como muy bien dijo Robinson, en los tiempos de pandemia es más difícil y en estado permanente con una labor que es para sacarse el sombrero, así que felicito y apruebo, alcalde. Muchas gracias. Feli Velasco. Alcalde, apruebo y me queda la consulta también de los PMG, que lo hemos consultado aquí en otras oportunidades, de cómo se actualizan también a los tiempos, a la virtualidad y de también el análisis en relación, tal como lo hicieron los colegas, sobre un 90% de los funcionarios municipales han tenido un tremendo trabajo y despliegue en la pandemia, pero quizás hay otros que no han tenido un buen desempeño, ¿cuál es el análisis que se hace de eso también? Porque es importante agradecer el trabajo de los funcionarios, pero también nuestro rol fiscalizador es ver que también hay otros funcionarios que quizás no están dando el máximo y cómo se hace también ahí cargo las diferentes jefaturas en estos aspectos. Apruebo. Gracias. Roxana Daros. Gracias, alcalde. Antes de votar, quiero agradecer la bienvenida que me hace la directora de personas, Elizabeth Sambra, y aprovecho de agradecer por todo el apoyo en todas las funciones que me tocó desarrollar en algún tiempo en el municipio. Así que muchas gracias, Elizabeth. y respecto de su presentación, apruebo, alcalde. Muchas gracias. Luis Cabilo. Gracias, señor alcalde. Bueno, también aprovechar de saludar a la señora Elizabeth y felicitar a ella y a todo su equipo porque nosotros sabemos que en este año, que ha sido tremendamente difícil, estoy muy seguro de que cada funcionario municipal ha desplegado sus mayores esfuerzos para su trabajo. Así que, apruebo, señor alcalde, y reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Oscar Olivares. Te santó a Luchito Aguilera. Por favor, pero cómo. Don Lula Aguilera. Y eso que tengo la lista en la mano. Sumadme a todas las felicitaciones a la señorita Elizabeth Sambra y a todo su equipo, y por lo tanto, apruebo lo que ella ha manifestado. Muchas gracias. Don Oscar Olivares. Apruebo, señor alcalde, y también vayan mis felicitaciones para todo el departamento. Gracias, Roberto Yacobo. Bien, se aprueba por unanimidad. Y, como les dije antes, yo quiero pedirle a don Alejandro que asuma los incidentes, porque yo tengo que retirarme a una reunión con el Comité Caleta San Pedro y la Intendencia para ver cómo solucionamos el problema de la vivienda. Así que, don Alejandro, dejo este consejo en sus manos. Muy bien, pues, alcalde, no hay ningún problema. Confío, confío en usted, ¿ah? No, no, yo le voy a cuidar la silla, no se preocupe. Por eso, yo igual le pedí que la guardaran, la van a sacar ahora, así que no se asusten, previendo cualquier inconveniente. Sí, voy a eliminar a Ramón González nomás de aquí. Sí, fue el único... Sí, oye, se parte por don Oscar Olivares esta vez, Alejandro. No, por Luis. Solamente pedir que se respondan los incidentes. Hace ya más de dos meses que no tengo respuesta de los incidentes, y cuando se pregunta acá se dice, se va a responder por escrito, y no he tenido ninguna respuesta de los incidentes, y en la última tampoco estoy mencionando ninguna respuesta. Vamos a dar la instrucción inmediatamente. Muchas gracias, Félix. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Bien, colegas, vamos a empezar entonces con incidentes. Tengo entendido que es Luis Tavilo el quien debe partir primero, don Luis. Tiene el micrófono. Gracias, don Alejandro. Bien, solamente, estimados colegas, reiterarles la invitación que les hace, les cursé yo por WhatsApp interno, a razón de un seminario que se va a realizar el día viernes, de manera online, desde las nueve y media, donde está organizado por la Universidad de La Serena, la Fundación British Council, donde ellos están promoviendo, según el título, buenas prácticas en el uso de las tecnologías en educación en ciencias. Obviamente que es una invitación tremendamente importante, debido a que tres colegios de nuestra corporación municipal van a participar, van a exponer. Entonces, para poder acceder a esta participación, en el WhatsApp va un link en el cual ustedes debieran inscribirse, y la institución inmediatamente les va a hacer llegar el link para poder acceder a esta invitación. Así que reitero la invitación a que puedan participar. Mencionarles que, por ejemplo, va a exponer el Liceo Jorge Alessandri con el proyecto escolar Lambert y Microbite cuidan el colegio. Así que son tremendas iniciativas en ese marco para que ustedes también, como autoridades del Consejo Municipal, puedan asistir. Eso solamente por mi parte, estimados colegas y estimado don Alejandro. Bien, don Luis, muchas gracias. Yo espero que todos puedan estar. Yo me había llegado a esa invitación por otro lado y espero participar el día viernes. Ofrezco la palabra a la señora Roxana Adaros. Gracias, don Alejandro. Tengo una preocupación que me hubiese gustado que estuviera el señor alcalde, pero agradezco si le pueda transmitir. Y dice relación con un programa municipal que data del 2013. Y me refiero al programa en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, denominado Abriendo Caminos, así en corto. Cuál es mi preocupación que cada año o cada dos años el programa tiene que ser postulado al Ministerio y esta vez no fue la excepción. El equipo que encabeza una colega, Priscila González, preparó junto al equipo municipal la presentación de la postulación como municipio a esta instancia para renovar el convenio por dos años más. El programa, si alguno no tiene suficiente conocimiento e información respecto al que me refiero, está dirigido, yo diría que a una de las poblaciones más vulnerables, dentro de las vulnerables, que es niños y niñas, 50, en el caso de esta postulación, 50 niños y niñas, cuyos padres o madres están privados de libertad. Entonces estamos hablando de niños que en su gran mayoría han sido vulnerados de distintas maneras sus derechos. El programa, como bien les señalo, data del 2013 y lo componen cinco profesionales, las cinco son mujeres, cinco madres de familia, funcionarias excepcionales en el sentido de trabajar con una población muy, muy compleja. Es trabajar con una población muy, muy compleja. Es trabajar con sus padres y madres al interior de la cárcel, con las familias cuidadoras que se encargan de los niños y niñas, sujetos de atención del programa. Y ya les señalaba antes yo en otra presentación de los tiempos duros que estamos viviendo y naturalmente haber sido informados hace, a través de la resolución exenta 1266 del 27 de noviembre del 2020, o sea, hace unos poquitos días, fue informada a la municipalidad de La Serena que el programa no fue adjudicado a esta gestión, o sea, a este municipio. Y la verdad que ahí aún más agudizo mis sentidos respecto de cuál es la valoración o la tabla de evaluaciones que consideró la Comisión del Ministerio de Desarrollo Social para dejar fuera al municipio de La Serena una de las instituciones con más preparación o con más experiencia en desarrollar y ejecutar este programa. Eso no lo tengo a la vista, por eso era importante solicitarle al señor alcalde por su intermedio que pudiese solicitar esta tabla de evaluaciones, porque yo dificulto que alguna otra institución, por mucha experiencia que tenga en infancia, por ejemplo, tenga más experiencia que la desarrollada por el municipio de La Serena a través de las funcionarias que están. No solo es un drama para las profesionales y funcionarias, colegas del municipio de La Serena, que quedan sin su fuente de trabajo, yo hago el foco y el punto en las niñas y niños. Muchos, muchos y muchas de ellos absolutamente, no solo vulnerables, sino vulneradas y vulnerados en sus derechos más básicos. Entonces, por lo tanto, yo en razón de esta preocupación y que creo que la municipalidad no puede quedar indiferente ante, yo diría, la pérdida de este programa, porque el municipio o por lo menos la instancia, aquí está el director de desarrollo comunitario, me imagino que jamás se le consultó si había alguna dificultad o si se requerían más antecedentes para abundar o tenerlo en cuenta en el momento de que este equipo de tres personas, que uno es el jefe de gabinete, entiendo, del Ceremi y dos personas más, que yo no sé cuál es la experiencia que tienen al respecto. Y por qué quiero ser súper categórica en esto, porque ya el año pasado el municipio perdió uno de estos mismos programas. Y donde también quiero relevar la, digamos, la duda que tengo yo, porque según entiendo, yo trabajé, fui funcionaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la función principal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el tema de la seguridad pública y de las políticas que tienen que ver con ello. Pero resulta ser que ahora esta comisión, que desconozco la expertise que tiene, adjudicó este programa de más de siete años a cargo del municipio de La Serena, se lo adjudicó a la Intendencia. Entonces, yo que fui funcionaria de Intendencia, nunca vi que dentro de las competencias, de los pocos funcionarios que hay de Intendencia, sea la de ejecutar proyectos, o sea, programas sociales de esta envergadura y de esta expertise. Entonces, por lo tanto, a mí me gustaría que a través del alcalde, o quien él determine, me ofrezco inclusive a poder solicitar una reunión con el Ceremi de Desarrollo Social, y que se reconsidere esto, no solamente por las funcionarias, todas mujeres, jefas de familia, que quedan sin su fuente de trabajo, sino también por las niñas y niños que merecen nuestro mayor resguardo y preocupación. Así que eso, estimado alcalde subrogante, quiero, por favor, que se tome en consideración con la máxima urgencia, porque esto ya está resuelto, pero a lo mejor si el alcalde puede tener alguna conversación, reunión con el señor Telias, Marcelo Telias, o con el Intendente, esto se pueda revertir por el bien de las niñas y niños que están siendo atendidos, y son niñas y niños de nuestra comuna de La Serena. Eso, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. He tomado nota todo el detalle para hacérselo llegar también a la alcalde sin perjuicio, que nuestro secretario municipal en el acta también lo va a consignar. Bueno, sigo ofreciendo la palabra ahora a don Camilo Araya. ¿Camilo? ¿Concejal Pino, permitiría, antes que el concejal Araya pudiese agregar algo, disculpe, Camilo Araya, respecto a lo que acaba de decir la concejala Adaro. Este tema está puesto en conocimiento del alcalde. Él ha manifestado su preocupación y toman medidas. Una de las personas, quiero informar también para que el consejo esté al tanto, una de las personas del programa Este Abriendo Caminos fue incluida o incorporada al programa Quiero Mi Barrio. Por lo menos ese caso está resuelto, que es una jefa de hogar muy trabajadora, y comparto lo que dice la concejala también, es una decisión extraña, por decirlo menos. No es la primera del Ministerio de Desarrollo Social. Ya el año pasado pasó algo semejante y se le asignó un programa a la gobernación. También quiero agregar, copulativamente con ello, también perdimos nosotros y sin ninguna información técnica. La verdad es que yo no he sido informado de nada. De hecho, me enteré el día viernes en la tarde por la propia coordinadora del programa Abriendo Caminos que estaba demudada y que han hecho un magnífico trabajo. Y por lo tanto, desconocemos las razones por las cuales no nos adjudicamos a este programa. Situación análoga pasó con el programa de calle. El programa de calle anterior, el de arrastre, es que también no lo perdimos y fue adjudicado a la Municipalidad de Coquimbo. Era un programa que hacía un gran trabajo y que nos deja el problema igual en la comuna. Y además, lo curso de esta decisión que se adjudicó a la Municipalidad de Coquimbo tenía 40 cupos, se disminuyeron a 30. Y no tan solo eso, sino que se le asignó a Coquimbo también ocuparse de la Serena y Ovalle, que es algo bastante insólito, porque con menos cupos todos sabemos que hay más de 200, entre 200 y 300 personas de calle. Y que es muy difícil atenderla por la falta de recursos. Así que no tenemos explicaciones técnicas respecto de por qué ocurrió ello. Y estamos preocupados también por las personas que también van a quedar cesantes de este otro programa. Y eso también le fue informado al señor alcalde que quedó de examinar caso a caso esta situación. Entendiendo la situación por la que atraviesa la Municipalidad. Es lo que quería informar. Muchas gracias, don Jorge. Don Camilo, don Camilo Araya. Alejandro, bueno, me quiero primero sumar a las palabras de mi colega concejala y colega además trabajadora social también, Rosana Daro. Y quiero invitar también a los demás colegas, miembros del Consejo, que podamos también hacer saber este malestar con respecto a esta situación que estamos viviendo. Como muy bien decía la colega Rosana, no solamente por el tema de la cesantía que van a experimentar las funcionarias municipales, o sea, que trabajaban para el municipio, sino además también por poner a los niños, y eso lo escuchamos mucho, como prioridad. Poner a los niños primero, se nos decía. Entonces yo creo que este tema es un tema sensible. E incluso, si no tuviéramos buena respuesta para revertir esta situación, pedirle al Ministerio de Desarrollo Social pedir que se priorice a las funcionarias municipales, o en este caso, perdón, en convenio con el municipio, para que puedan darle continuidad al programa donde se van a encontrar. No por un bienestar solamente para las funcionarias, sino por la dignidad que se merecen las personas con las que trabajan, estas funcionarias que llevaban a cabo el programa Abriendo Camino. Perdón, sí, el programa Abriendo Camino. Porque los niños se merecen de todas formas una dignidad, y las personas con las que ellos trabajaban también. Entonces, desde este punto de vista, y viendo que es el sector más sensible de nuestra sociedad, es que yo creo que se debe considerar para darle continuidad al trabajo con las familias. Nosotros, desde el trabajo social, siempre hablamos de la dignidad de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también está un atentado a las personas y a las familias con las que se encuentra trabajando. Así que yo quiero solicitar también a los demás colegas, pueden hacer sentir también esta sentida necesidad. Y por último, si no tuviésemos una buena llegada y no se reivindice esta situación, que se mantenga en la funcionaria para darle continuidad al trabajo, y también el trabajo que se encuentra realizando con las familias, y con los niños y con las vías. Dicho eso, alcalde, perdón, Alejandro, voy a pasar también a señalar dos incidentes. Solamente tengo dos del sector de la Villa Portal de Elqui, de la Villa La Florida, de la Antena. Tenemos dos situaciones. Una que dice relación con un fuerte olor al cantarillado que hay en el sector. Los vecinos todos me han estado llamando, se han comunicado conmigo, me pidieron que lo trajiera el consejo para poder revisar cuál es el origen del mal olor que hay en el sector de la Villa Portal de Elqui. Y también hay una situación muy complicada con una persona que se encuentra en un estado, al parecer, con una enfermedad de tipo... Ignoro el tipo de enfermedad, pero al parecer es psicológica. Se encuentran con algunas situaciones muy complicadas a los vecinos con algunas agresiones en el pasaje Montegrande, número 1245, para que se pueda abordar la situación y pedirle al delegado del sector de la Antena que se pueda acercar a los vecinos, a las vecinas de la Villa Portal de Elqui, o a la presidenta del sector, Carmen Flores, para que puedan abordar esta situación, tanto la del alcantarillado como de la persona que se encuentra en una situación. Ignoramos cuál es, pero ahí me parece que tiene alguna situación de corte psicológica, algunos desórdenes de tipo psicológico también. No me aproximo a decir cuál es el problema, pero no ha habido conflictos, agresiones, la casa está en mal estado, y eso genera un clima de caos permanente en los vecinos y las vecinas. Entonces, para poder revisar cómo se puede abordar esta situación y derivarla a quien corresponde, si es carabinero, poder hacer un trabajo también con seguridad ciudadana, pero de todas formas, que hay que abordarla por un bienestar de los vecinos y las vecinas. Y por último, los vecinos de la Villa La Playa, del sector La Pampa, están muy contentos y muy conformes con el trabajo que han realizado Gonzalo Arcego, junto al equipo de seguridad ciudadana. Sin embargo, se nacen todas algunas situaciones de delincuencia, y es un sector que principalmente es un sector de adultos mayores, en el sector de La Pampa, de la Villa La Playa, y quieren solicitar si puede haber mayor refuerzo de patrullaje, tanto de seguridad ciudadana o de carabinero, en el sector. Reitero que se encuentra muy contento con el trabajo de seguridad ciudadana municipal, pero también le gustaría que haya más presencia policial o poder reforzar en relación a nuestro equipo de seguridad ciudadana. Pero están muy contentos y agradecidos del tema, sin embargo, últimamente se han acentuado algunas situaciones de delincuencia. Eso, querido alcalde subrogante, Alejandro Pino Uribe. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Me permitiría, concejal Pino, disculpe. Sí, por favor. Es que respecto a un caso en particular que mencionaba el concejal Araya de la señora de esta situación de agresiones reiteradas que hay contra los vecinos, amenazas de muerte y amenazas de incendio. Sí. Efectivamente tiene, al parecer, problemas mentales. Hemos estado, tenemos una comisión multisectorial, por decirlo de alguna manera, en la que interviene la delegación de la antena, las organizaciones comunitarias, seguridad, OPD, por amenazas también a menores, y quien habla, que hemos tomado cartas en el asunto. En resumen, básicamente vamos a iniciar acciones de índole judicial para obligar a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, según corresponda a esta señora. Pero no solamente ella es la agresiva, son los hijos también. En segundo lugar, quiero informar que hemos tomado contacto con Dideco de Ovalle, que nos ha estado colaborando muy intensamente, porque la señora es de Ovalle e incendió su casa en Ovalle y fue expulsada también de Montepatria por razones análogas, según hemos indagado. Por lo tanto, la colaboración de la Municipalidad de Ovalle y la reparación de su casa, respecto de la cual ella ha manifestado la intención de volver. Pero entendemos, según los antecedentes recabados, que fue, no sé si expulsada la palabra, pero por estas razones que se vino a la Serena. Ahora, como no se trata de trasladar un problema a otra comuna, la señora debe tratarse y por esa razón no se le puede hacer a viva fuerza, sino con una orden judicial para que lo, se pueda hacer eso. Y también sus hijos que han participado en las amenazas o intentos de agresión. Por lo tanto, quería informar esa es la intervención que estamos haciendo y hemos estado en contacto permanente con Carmen Flores sobre este caso. Jorge, solo para agregar, Alejandro, los vecinos se encuentran al tanto del incendio de Ovalle. Entonces, como muy bien debe ser tú, Jorge, por la condición de las casas del portal de Elqui, que están muy juntas, ¿no es cierto? Un incendio y los vecinos están realmente aterrados. Entonces, un incendio sería una cuestión muy complicada en el sector y como muy bien dice Jorge, y le agradezco ahí el punto, hubo una agresión a una niña la semana pasada. Entonces, está muy complicado. Incluso está en la evidencia, está en los videos. Perfecto. Notarán que han habido algunos cambios bajo mi dirección. Los funcionarios responden de inmediato las cosas que plantean los concejales de tal manera que aprovechen la oportunidad que no se va a presentar con frecuencia. Agradecido, Alejandro. Agradecido. Bien, gracias. Oscar Olivares, escuchamos. Alcalde Sorrogante, en esta oportunidad no tengo incidencia, solamente seguir agradeciendo a cada uno de los departamentos que siempre he dispuesto y ya prestan la ayuda necesaria y eficientemente para la comunidad. Solamente eso, queridísimo alcalde Sorrogante. Muchas gracias, Oscar. Vamos rápido, entonces. Don Félix Velasco, ladrón de Guevara. Colegas y presidenta del consejo ahí con harto pino le he puesto, así que se agradece. Lo vamos ahí a considerar para futuras direcciones ahí. Muchas gracias, colega presidente. Yo quiero partir agradeciendo y saludando y felicitando al joven Mateo Manfred Manfredi Munizaga de solo 14 años que fue llamado a la selección nacional de básquetbol sub 15 con un metro 90 y con una tremenda proyección, así que ojalá podamos seguir apoyando a los deportistas, él pertenece al Club Zeus y hace un par de semanas aprobamos también el tema del mejoramiento de la cancha de Buenaventura Osorio donde ellos practican en diferentes categorías, así que un gran abrazo a él, al Club Zeus, a su familia y a seguir apoyando a seguir apoyando todo este tipo de deportes. También hoy día es un día especial, saludamos a nuestro querido Club Deporte en La Serena, cumple 65 años, si bien hoy día tiene un rol más privado que desde el rol de Club Deportivo como nació ahí con ese tricampeonato, desde lo amateur, desde el caupolicán y a seguir apoyando también a todos los amantes del fútbol y del deporte. Mandar un afectuoso saludo sobre todo hoy en día que producto del estallido social de la pandemia tienen una tremenda labor desde el municipio, desde la corporación también en la salud y la educación a todos los psicólogos pensando que también hay una gran necesidad en salud mental y que desde el municipio debemos también hacer eso presente para diferentes programas y para seguir avanzando en temas de la salud mental que creo que es muy relevante. Mandar un abrazo también a todos los equipos de informática que hoy día es el día de la informática y a todos los profesionales de esta área a don Patricio y a todo su equipo que nos hacen posible también conectarnos a través de esta plataforma y digitalizar diferentes aspectos la DOM digital que espero poder tener mayores antecedentes de esto que durante largos años también lo planteamos y que hoy día se ve manifestado y en un desarrollo importante para la comuna y seguir avanzando en otros ámbitos de digitalización para nuestra comuna. En algunas solicitudes poder reiterar la respuesta a los incidentes de los diferentes consejos hace mucho tiempo no tengo respuesta de los incidentes los mando por correo los mando en manera formal los mando por oficio y no he tenido respuesta de alguno entonces no sé habrá que ir a Contraloría para que haya una respuesta formal de estos de estos temas que no son temas tan graves son temas de respuesta y de información más que todo pediría aceleridad y poder responder de esa manera en los últimos incidentes no viene ninguna respuesta de los temas planteados no sé cuál es el tenor que hay que plantear los temas para que tener información respecto a estos sobre el plano regulador sería importante y lo planteamos durante la discusión del plano regulador y lo vuelvo a reiterar hacer un informativo como se dice bien en Chile con pereza y manzana porque claro hoy día sale la prensa aumenta densidad la ciudad de la serena entonces todos piensan que en el casco histórico en otros lugares se van a construir tremendos edificios la gran densidad de todo esto y es importante poder informar porque es un tema de desarrollo de la comuna de desarrollo de la conurbación a largos años informar cuáles son los temas positivos y las externalidades negativas que puede tener esto lo solicitamos en marzo en abril junio y julio que hicimos la discusión del proceso y creo que sería importante este gran logro del municipio en cuanto al proceso de la ejecución del plano regulador que va a salir ahora en el diario oficial ya para su aprobación y ejecución que pudiéramos explicar a la comunidad en sus diferentes aspectos donde aumenta que es en alfalfares como se mantienen también en el casco histórico y como se resguarda y cuáles son los desafíos a futuro en este aspecto pero en simple porque no todo el ciudadano lo comprende y claro si escuchamos los grandes titulares que dicen que aumenta la densidad y que va a estar lleno de edificios y que no se protege el medio ambiente yo también me preocuparía y diría que está pasando en ese sentido pediría hay un apoyo en esa situación manifestar nuevamente los incumplimientos de la empresa autoorden que tiene con sus trabajadores y que está plenamente ligado al contrato y a las bases administrativas donde le siguen cobrando a los trabajadores por autos que no se les van hay agresiones y situaciones y que no ha habido ninguna respuesta desde las solicitadas por el municipio que pasa también con los temas de los cobros de los estacionamientos y los valores de las tarifas de la avenida del mar es un contrato de dos partes pero parece que solamente una parte es la que pone y impone los valores y las tarifas como es la empresa autoorden aún no tenemos respuesta más de dos meses en esa situación y más que respuesta la mesa de trabajo que se iba a realizar con ellos en diferentes aspectos tampoco tenemos solución en respuesta de diversos temas en esas situaciones solamente agradecer el trabajo de los diferentes equipos municipales de don Jesús Parra con servicio a la comunidad con Gonzalo Orceo y otras entidades que siempre están dispuestos a colaborar a ayudar y a entregar información a Sergio Rojas también en esos aspectos que siempre nos entrega informaciones respecto a lo que requerimos y solicitar la información del Darío Sala lo he preguntado una y otra vez sé que desde el Consejo Regional enviaron para subsanar algunas situaciones al municipio ¿en qué está eso? es una gran inversión es un gran apoyo también para la educación pública en el sector de las compañías y aún no hay respuesta de eso y por último colega presidente del Consejo y alcalde subrogante solicitar nuevamente que los proyectos del sector de cuatro esquinas de La Pampa puede hacerse alguna exposición alguna charla algún taller para los vecinos el eje cuatro esquinas el proyecto el parque inclusivo si bien hubo participación pero hay mucha gente que lo desconoce estuve con los vecinos del sector de cuatro esquinas de Villa San Bartolomé vía la playa y quieren conocer eso quieren saber más antecedentes ojalá pudiéramos hacer algo ahí en conjunto con la delegación municipal o con el ente pertinente para explicar comentar y ver estos desarrollos obviamente reiterar el tema de de la seguridad en el sector sur de La Serena el retén ¿en qué está eso? se formalizó la entrega de un espacio en el sector de XCORDEP ¿en qué está esa situación? ojalá poder avanzar en esos temas y que haya la respuesta en relación a los dos como datos que hay problemas Villa Nueva Pinamar y la arboleda sector quinta etapa que también tienen un problema importante ahí y que creo que hay que resolverlo de cara a la comunidad que es importante esos serían mis temas y ojalá que haya respuesta de los múltiples incidentes que hemos planteado y que hasta la fecha no tengo ninguna respuesta muchas gracias colega presidente gracias Félix traspasaré todas las inquietudes al señor alcalde don Luis Aguilera tiene la palabra gracias señor presidente del consejo y alcalde subrogante don Alejandro Pino en primer término yo quisiera reiterar mi solicitud con respecto al apoyo de agua productiva a los emprendedores de flores y hortalizas del sector de los porotitos ya lo había mencionado anteriormente y no ha habido respuesta con respecto a eso había un compromiso de las políticas de programas también de sequía donde el alcalde se comprometió a ello y no estamos cumpliendo el sector de los porotitos de entrega del agua productiva para las pequeñas empresarias del sector de producción de hortalizas y flores en segundo término quisiera manifestar un tema más complicado y grave que diría yo respecto a informaciones que nos han llegado también y de nuestro delegado rural se reunió la mesa de políticas de desarrollo rural campesino respecto al reclamo de crianceros que llevan su ganado a las diferentes estancias que existen al interior de nuestra comuna como por ejemplo la estancia Cuartitos Casa Blanca y la Guanaquiana ellos los cabreros llevan sus animales de ese sector como acostumbraban sin embargo al parecer han muerto los dueños de esa estancia y es las sucesiones de hijos y otra gente más ha procedido en forma arbitraria diría yo y van con carabineros y les pasan parte a las majadas a los cabreros que están en ese sector por lo tanto se sugiere poder tener más fiscalización con respecto a eso para que no esté ocurriendo este hecho nosotros como municipio estamos colaborando permanentemente con los diferentes programas para ayudar a la gente que hoy día ha sufrido con la sequía y con la pandemia y sin embargo se le está pasando parte de parte de estas sucesiones hijos o gente que pertenece a estas sucesiones cosa que no había ocurrido antes por lo tanto para ello quisiera solicitar la camioneta el móvil rural además también de 15 cajas de alimentos para llevar a las familias que están en esos sectores con el delegado rural eso podemos entregar el listado de las familias que están allá y quisiéramos ir para verificar en terreno la situación que está ocurriendo y recabar con más antecedentes para aportar acerca de esa situación que están sufriendo nuestros crianceros de la comuna de La Serena que van a esta estancia ya mencionado en tercer término quisiera manifestar que vecinos se me han acercado vecinos de del sector de las compañías entre las calles Valparaíso y Alfredo Espinosa donde se está construyendo un supermercado Santa Isabel y al parecer no han tomado las medidas que corresponden y la polución de polvo de ruido de una serie de situaciones anómalas está perjudicando el diario vivir de los vecinos de ese sector nosotros le manifestamos esta situación al director de obra esperamos que se haga una fiscalización a esa obra y no se siga con estos problemas ya que ahí viven muchos adultos mayores niños y mujeres así que está complicada esa situación y solicitamos la posibilidad de fiscalización a este supermercado Santa Isabel que se está construyendo en ese sector vecinos de la localidad de La Estrella con los cuales hemos venido trabajando hace bastante rato esperan presentar un proyecto para la instalación de paneles solares donde el municipio seguramente va a presentar este proyecto se está trabajando con ello en el sector de La Estrella en ese sector que no tiene luz son varias familias que están ahí y le va a ser muy difícil porque están bastante dispersas así que creemos que el proyecto debiera ser presentado por el municipio acerca de estos paneles solares también quiero agradecer la gestión que ha hecho permanentemente don Jorge Salamanca y acerca de la solicitud que habíamos hecho para una media agua en el sector de la quebrada de Talca tengo entendido según lo que me ha informado don Jorge ya está autorizada y pronto se entregaría ojalá que sea lo más pronto posible porque ahí viven vive esta solicitud surge a raíz digamos de un estudiante que va a la escuela quebrada de Talca y su familia también no está viviendo en condiciones la última lluvia se mojaron y digamos y es necesario que podamos resolver don Jorge pronto esa situación los otros puntos los voy a hacer llegar por escrito don Alejandro para seguir avanzando en el consejo muchas gracias y si don Jorge le va a responder la pregunta muchas gracias don Luis Jorge le va a responder en algunos momentos más seguramente bien Jocelyn por favor Jocelyn Lizana tiene la palabra gracias Alejandro tenía la duda como que se pensé que me tocaba después de otro consejo acá voy de inmediato yo voy a aprovechar de grabar en mis incidentes para también mandárselos directo al alcalde colega así no hay problema quedan los dos lados bien mis incidentes al día 9 de diciembre del 2020 son los siguientes Alejandro como alcalde subrogante subrogante por favor te pido por favor hacerle llegar esto antecedentes al alcalde Roberto Yacom y este mismo video que estoy grabando se lo voy a enviar dado que tuvo que salir en esta instancia lo primero lo primero es que yo al día que decretaron paso 2 en la región metropolitana llamé al alcalde y le dije que por favor coordinara con el resto de los alcaldes de regiones la posibilidad de hacer turismo con PCR en la mano o sea me parece inaceptable que no haya ninguna manera de salir de la región metropolitana para hacer turismo justo en final de año con un eclipse de por medio sin alguna posibilidad de flexibilidad yo misma yo misma el mismo hijo del alcalde que tuvo un viaje internacional hace poco voy a poder viajar a Argentina con un PCR en la mano con 72 horas antes de mi viaje los municipios están entregando PCRs gratuitos por lo tanto los turistas se podrían preparar dos o tres días antes del viaje para poder venir a regiones y hacer turismo son 7 o 8 millones de habitantes los que hay en Santiago que hoy día no pueden salir con un freno tremendo a la economía cuando lo único que se necesita es coordinarse bien entonces creo que todos los alcaldes debieran levantar la mano los de regiones y hablar con el gobierno y pedirle que el turismo no se frene y que la gente pueda hacerse un PCR la mayoría de los municipios están haciendo este examen gratuitamente en operativos segundo me parece inaceptable lo que pasó con el túnel de agua negra inaceptable o sea una renuncia unilateral sin aviso por parte de Chile al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo es inaceptable por lo tanto creo que nosotros como municipios afectados respecto a esta obra porque se tiene que hacer por tratado internacional es una ley se tiene que hacer tenemos que hacer una carta pidiendo que se nos explique cómo se va a construir porque si rechazamos el crédito entonces cómo lo vamos a echar a andar tenemos que sacar la voz tenemos que decir qué es lo que va a pasar con esta obra que tanto beneficia a nuestra comuna en la medida que se haga con sustentabilidad obviamente sin dañar el Valle de Elqui sin dañar nuestra ciudad sino que con sustentabilidad como se hacen hoy día las grandes obras modernas que respetan la ley de medio ambiente así que por favor saquen la voz los alcaldes y yo como concejal lo apruebo y ojalá que otros concejales también se suman a lo largo de la región tercero el centro de la Serena por no sé será esta la B50 que lo digo la B50 que lo digo en consejo que lo digo en medios que lo digo en todas partes capaz que más el centro hay que hacerlo caminable el centro hay que acordonarlo no deben andar vehículos y los y los emprendimientos que deben estar en la calle son los propios emprendimientos que pagan su arriendo y que hoy día no pueden recibir la gente adentro restaurantes librerías boutiques le dije al alcalde también cuando lo llamé hace dos días le repetí una idea que le he dado muchas veces en consejo y es que él debiera tener coordinadores por cuadra al menos 40 coordinadores uno por cuadra para que él junto a todos los locatarios de esa cuadra organizen su salida a la calle si nosotros nos tomamos el espacio público no solamente en el centro también en la avenida del mar del faro hasta el final coordinado con coquimbo no entran los ambulantes es tan fácil como eso si nosotros nos tomamos el espacio público no hay ambulantes y le estamos dando espacio a quienes pagan arriendo y hoy día tienen absolutamente perjudicado su comercio corriendo el riesgo además de contagiarse y donde está el foco de las aglomeraciones las pymes no somos el foco de las aglomeraciones las pymes tenemos todos los protocolos para funcionar es la aglomeración y hasta que el gobierno no entienda que se tiene que coordinar con los municipios para hacer todos los centros caminables y hacer lo que se demoraron seis meses en hacer con las ferias que desde marzo estuve diciendo que las ferias debían ir por un solo lado lo hicieron en agosto hasta que no entiendan que somos nosotros coordinados con los municipios los dueños del espacio público el contagio va a seguir porque la aglomeración es lo que está provocando el contagio entonces 40 coordinadores ¿cuáles son las únicas calles que debieran ser transitables por vehículo? los carreras y mata y el resto todo caminable con un coordinador por cuadra que vea todas las cosas que requieren los emprendedores que pagan arriendo y a los cuales pagan patentes comerciales y los cuales hacen contratos y los cuales necesitan hoy día vender la librería puede salir la boutique puede salir el café puede salir pero ¿quién se lo está tapando hoy día su propio negocio? los que no pagan impuestos ni permiso y más encima fomentan la delincuencia porque hay mucho carterista etcétera etcétera y contagios contagios y contagios y contagios lo he dicho no sé mil veces ya no son 50 mil veces lo mismo pasa con las ferias navideñas las ferias navideñas que hasta ahora no ha habido una postura que lo pregunté la semana pasada debiera ser así yo he estado ayudando a dos ferias navideñas no hay ningún inconveniente es lo mismo que las ferias de verduras debieran funcionar por un solo lado con alcohol gel con procedimientos de fila no debiera haber ningún inconveniente entonces frenarlo porque sí no tiene sentido y es lo que se podría llegar a venir si es que retrocedemos por culpa de las aglomeraciones tal como se retrocedió en Santiago todas las ferias navideñas se cayeron todas pudiendo trabajar con protocolo y cuarto el tema de los árboles que se están cayendo yo sé que con la falta de presupuesto con las exigencias que hemos tenido con el conflicto social con la pandemia nuestros servicios a la comunidad se han visto extremados es mucho el servicio que tenemos que dar a la ciudadanía pero creo que es momento de ponernos a conversar respecto de los árboles que están secos viejos llenos de ya de termita y poder encontrar un plan de restauración ya sea sacando el árbol talando el árbol replantando otro pero no podemos volver a correr los riesgos que corrimos el otro día cuando se dañó la vida de una persona prácticamente entonces de verdad creo que aquí hay que tener un plan y espero alcalde que se nos entregue una propuesta pronto no solamente para los árboles de anexo también para los de la plaza de armas que también muchas veces hemos conversado sobre ellos gracias muchas gracias Jocelyn seguimos al concejal doctor Ramón González gracias señor presidente claro del consejo soy alcalde no presidente después más tiempo no es presidente del consejo no es alcalde quiero corregir digamos desde el punto de vista no no aún no la próxima en primer lugar le le quiero informar que recibí la respuesta de Contraloría frente a una investigación que yo había solicitado hace un año que ustedes recuerdan es por el asunto que la Sudere había otorgado a la municipalidad de la Serena más de cuatro mil millones por ser comuna turística y que eso nunca llegaron como un plus al fondo municipal del fondo municipal la verdad es que la respuesta de Contraloría es exactamente la respuesta que había dado a la Sendere parece que hicieron una copia nada más y lo adjuntaron copy-paste por lo tanto se dice allí que efectivamente esos cuatro mil millones fueron incluidos en el fondo como municipal que se otorgó durante el año dos mil dieciocho a nuestra municipalidad punto no nos hacen ningún otro análisis por lo tanto muy frustrante la respuesta de Contraloría yo me queda absolutamente en un misterio que realmente donde están esas sumas no lo puedo entender en relación al asunto de aguas negras efectivamente es terrible como retroceso digamos para nuestra región pero quiero corregir no es una renuncia unilateral de Chile el gobierno de Fernández había renunciado a ese crédito hace varios meses atrás salió en la prensa hace un par de días y me quiero también felicitar a quienes hayan hecho las gestiones que nosotros planteamos aquí de la necesidad que el hospital de emergencia que está en en como se llama en el estadio La Portada siga adelante con su funcionamiento en tanto cuanto se necesite sacar adelante los listados de emergencia o perdón los listados que están pendientes de atenciones quirúrgicas del hospital de la Serena así que ha sido una gran una gran respuesta a esto que se planteó en en nuestro consejo en relación al hospital de la Serena también quiero compartir una noticia muy importante puesto que el el sábado pasado va a ser una información en prensa en torno a las concesiones que se van a otorgar para construir los hospitales pendientes en Chile y resulta que el hospital de la Serena está en primer lugar el hospital de la Serena tendría asignado de acuerdo a la información de la Dirección General de Concesiones una concesión que se debería llamar a licitación en este mes por 300 millones de dólares incluso en esta concesión hay capitales chinos también que se ha informado que han comprado las bases para postular a esta a esta concesión está considerado también la concesión del hospital de Coquimbo pero de acuerdo a la información de la misma fuente Dirección General de Concesiones estaría contemplado para el primer trimestre del 2021 así que son buenas buenas noticias conversado este tema porque llamé al director del servicio de salud Coquimbo también él me agregó que la licitación el llamado licitación para el hospital de la Serena está en el lugar número uno del ministerio de obras públicas así que es una muy buena noticia estamos todos preocupados por el asunto de la pandemia que nos está azotando bastante fuerte como región y fundamentalmente en la comuna de Ovalle la verdad que la comuna de Ovalle francamente es un rebrote ya porque está con cifras ya llevamos tres o cuatro días en que está sobre los treinta o cuarenta casos en la comuna de Ovalle y por lo tanto tenemos que extremar digamos las medidas yo espero que prontamente sugiero que nuestra municipalidad debería ya iniciar una campaña con medidas muy fuertes para que ojalá la ciudadanía pudiese cumplir en torno a cuidarse en las fiestas de fin de año claramente esta Navidad y Año Nuevo va a ser como nunca la hemos vivido nosotros y empieza a ser así deberíamos celebrar en nuestras casas y extremar las medidas justamente para cuidarnos entre todos y que ojalá ojalá pudiésemos tener un enero mejor que el que se prevé en estos momentos porque si sigue el alza de Ovalle particularmente y seguimos por lo tanto aumentando los casos infectantes como región podríamos incluso retroceder en los pasos en torno a cuidarnos de la pandemia y ahí obviamente que el tema turístico sería enormemente afectado eso señor presidente son mis incidentes de hoy gracias muchas gracias ramón disculpa recién ramón dijo que él tenía un artículo que había leído la renuncia del crédito previo de fernández yo no he leído ese artículo me puedes mandar me lo puedes mandar por favor ramón lo voy a buscar salió en el mercurio si salió en el mercurio hace 4 o 5 días atrás vamos a tratar de ubicarlo bien gracias ramón Robinson muchas gracias presidente muchas gracias presidente bueno de todo lo escuchado pacientemente yo soy el último iría salvo que usted presidente tenga incidentes si una hora más o menos quisiera a modo de sugerencia pedir que el encargado de la oficina municipal de la vivienda exponga ante el consejo comunal sobre la situación en qué etapa están cada uno de los comités de vivienda sociales de nuestra comuna y digo esto porque me parecería de una frivolidad máxima del Ceremi del Servio la vivienda que dijo que la falta de vivienda social en la región es un mito un mito una mentira una ilusión algo falso y como invitar a un Ceremi es más complejo que mejor saber en qué situación está la serena en voz del trabajo del equipo de la oficina municipal de la vivienda dejo hecha esa solicitud presidente para que sea analizada y nos puedan entregar los antecedentes si no se puede si no pueden no puede ser una reunión un detalle del paso a paso que han seguido los veintitantos comités de vivienda sociales en la serena y cuáles han sido las piedras de tope que han encontrado en el camino piedras que son verdaderas no son mentiras no son de no son de de un de una grabación de una película lo segundo pasó sin pena ni gloria la ministra de la escultura las artes y el patrimonio de nuestra zona y es lamentable que en una extensa entrevista en el día no haya manifestado de hecho leyendo la la respuesta es bastante eh liviana eh cuando se le pregunta por el tema del teatro eh regional y recuerdo que fue el primer gobierno de Piñera que anunció la maqueta y el segundo gobierno de Piñera mala interfase eh con el gobierno de Michelle Bachelet y la verdad es que estamos en punto muerto en un punto muerto en cuanto a la necesidad de un teatro y digo esto porque se hace mucha gárgara eh se raja en metidura cuando se trata de mostrar preocupación por el tema del desarrollo de las artes y la cultura en nuestra zona como siempre lo dice Luis no toda región no toda provincia tiene el honor de tener la cuna el nacimiento de una premio Nobel eh no toda comuna tiene a su haber eh ser la cuna y trabajo musical promotor de las orquestas infantiles y juveniles en Latinoamérica Jorge Peñagén y por lo tanto esta suerte de desidia para con el la expresión artística que a veces se entiende porque y es legítimo que la gente del mundo de la cultura tenga una posición política ideológica que a veces incomoda al gobernante al que está de turno le incomoda que no le siga el juego o no le diga amén a cada una de las acciones que impulsa pero entiendo y creo que cuando se plantea la urgencia de un teatro regional eh para la promoción de las artes musicales y escénicas y otras expresiones que pueden estar es una forma también de promover el desarrollo que no es solamente enfocarse como se hace en forma de testaruda y puede ser legítima puedo no compartirla en el tema del tema económico resaltar lo económico como la piedra angular de lo que es la vida ciudadana y creo a mi entender que ser ciudadano es un complemento de muchos factores y un factor fundamental en toda sociedad es cosa de revisar y en eso Alejandro Mariano siempre nos da largas exposiciones si uno revisa la historia de la humanidad cierto Grecia Roma Constantinopla Mesopotamia eh va esos gallos que invertían en cultura entonces llama la atención que en estos tiempos se pongan tan colorados para invertir 20 mil millones de pesos en un teatro pero se pegan codazos para salir la foto inaugurando un estadio yo soy jugolero me gusta lo disfruto navego por todo el mundo virtual pero uno dice ¿por qué? ¿por qué les incomoda tanto? ¿por qué la piensan tanto? ¿por qué se dan tantas vueltas para invertir en un teatro? pero en los últimos gobiernos la cantidad de estadios nuevos para que sean usados como recién decía Félix no por la gente sino que usados por que son sociedades anónimas o sea el estado les construyó con plata como se dice por ahí aunque no me pregunten a mí de todos los chilenos estadios para que el mundo privado los explote y se sientan dueños anda pedir acceso a un estadio administrado por Dijeder Chile Deporte un municipio que haya sido invertido con plata de los chilenos para tú querer disfrutar de ese espacio bueno eso será para frajar el tercer punto alcalde presidente recibió un llamado no una carta sino que recibió un llamado en eso soy bien honesto de un vecino del sector de la Arboleda donde me decía que no compartía mi voto cuando yo concurrí para entregar un comodato a una congregación religiosa confiar entiendo que era la yo en esa oportunidad dije que si se ajusta derecho que el municipio entregue un terreno como dato a un credo religioso y Marcela Paz Vivero asesora jurídica del municipio dijo o contestó o acotó que no era para instalar ahí una iglesia cristiana sino un centro de desarrollo social y cultural aprobé porque confío y doy fe y la buena fe pero hoy día algunos vecinos de ese sector y en particular este que me llamó que me voy a reservar el nombre pero él después va a ver la semana que yo intervine y hice ilusión a él dice que no está de acuerdo porque ahí se construiría un centro de tratamiento para jóvenes drogadictos que no son de este sector sino que vienen de otros sectores léase de las compañías de la antena y por lo tanto porque nosotros el municipio y yo con mi voto apoyé ese tipo de comodato porque no construyen un centro de tratamiento para drogadictos en otro punto y no en el sector de la arboleda entiendo que Félix Velasco tuvo acceso a una copia de la carta que enviaron los vecinos en forma formal pidiendo que el consejo deje sin efecto ese comodato entiendo también que facultad del alcalde si tiene mérito sacar colocarlo en tabla para que nosotros volvamos a votar y también entiendo que confiar estará haciendo las gestiones para acercarse a la comunidad para aclararle que va a ser lectura de la Biblia a puerta cerrada y que los supuestos ciudadanos afectados por la droga y el alcohol no van a tener ahí un lugar de encuentro ni de rescate a través de la Biblia para salvarse de las garras del alcoholismo y la drogadicción que lo van a hacer de nuestra parte presidente reitero un llamado un llamado a ver de qué manera el municipio puede hacer algo puede hacer algo en este país donde se dice que los niños y niñas están primero cuando uno ve en la calle a un padre y a una madre y un niño en brazos mendigando y a mí lo que más me llama la atención y con eso no quiero ser peyorativo con quienes abandonan Venezuela tan mal es la situación en Venezuela que prefieren estar mendigando en una esquina en Chile y no estar en tu país mendigando porque también de sede de gente que trabaja en Chile y ayer preguntaba por una persona y me decía no viajó a ver a su familia a Venezuela algunos trabajan juntan dinero y se van a Venezuela por un mes dos meses o sea puedo entrar a Venezuela volver por lo tanto me está hablando de un país en el cual puedo realizar ciertas actividades puedo estar con mi familia compartir con mi familia y estar en Chile trabajando pero estas personas que están en la calle apelando a la conciencia ¿cierto? con un mensaje medio cristiano de fe apelando a los motivos pidiendo limones en las esquinas ¿será posible que el municipio pueda acercarse a ellos y apoyarlos para que se inserten en la sociedad nuestra no a través de estar mendigando sino que realizando alguna actividad finalmente alcalde presidente ayer me enviaron copia de un comentario de un destacado periodista de acá de la zona en el cual hace un juicio de valor respecto de la votación que sostuvo este consejo para con el plan regulador comunal yo solamente quiero decir aquí públicamente que nunca he sido un títere de la cámara chilena chilena de la construcción de que mi voto no tiene relación con la especulación inmobiliaria que no es de ayer es de hace mucho tiempo en este país en donde la mayoría por no ser todas las observaciones al plan regulador venían de propietarios privados de terrenos emplazados en la comuna de la serena por lo tanto a veces llama la atención que gente con formación con llegada a muchos a través de medios de comunicación promuevan la ignorancia como una forma de tener un lugar en el mundo porque es muy fácil es muy fácil hacer comentarios a razón de un titular de un medio y no haber tenido no haber tenido la disposición a el paso a paso del día uno del día uno que comenzó este proceso porque esto no es un capricho de un día para otro aquí hubo un proceso hubo un trabajo hubo audiencia pública aquí los profesionales del municipio entregaron todo toda la información respondieron todas las inquietudes por lo tanto a veces llama la atención que por un interés electoral político o o de tierra hacia una gestión se eche mano a un titular a una foto y tratar de enlodar a toda a todo un proceso y a mucha gente que participó cuando concurrí con mi voto una por una de las observaciones es porque yo me hice un juicio en función de todos los elementos entregados por el equipo de planificación y urbanismo y por lo tanto aquí que mañosamente interesadamente se esté apuntando a que entre gallos y medianoche se acordó un plan regulador es una irresponsabilidad mayor porque a veces desde el mundo periodístico uno lo que puede esperar es trabajo periodístico pero del día A a la Z de la A a la Z a lo mejor es latero hacer pedagogía a través de los medios y es más fácil promover la ignorancia porque al final como dijo por ahí un ex alcalde miente que algo queda gracias presidente ya gracias Robinson yo voy a hacer uso de mi derecho también a presidente si don Alejandro si le escucho antes que usted termine y haga su intervención solamente voy a responderle a una consulta o un planteamiento que hizo la concejala a ellos en el Lizana con respecto al arbolado comunal y específicamente el casco histórico efectivamente nosotros como municipio tenemos una política de de tratar de crear todo un tema forestal y y de plaza y todo en la medida de nuestra posibilidad pero en el casco histórico efectivamente nosotros no nos podemos meter porque monumentos nacionales como un ejemplo cuando se cae un árbol y queremos reponernos ellos nos exigen que tiene que haber un antropólogo para que ustedes vean porque en esa intervención que hacemos para sacar el tronco que son troncos muy grandes podemos pasar a llevar situaciones que son antiquísimas como un cuerpo humano indígena como elementos que han construido estas culturas y eso obviamente no lo podemos hacer ustedes se imaginan lo que significa eso que venga un antropólogo de Santiago o algún especialista el día sábado después que se cayó ese gigante árbol en la avenida de Aguirre y que felizmente no hubo daño a terceros sino que a personas me refiero sino que al elemento el auto al que cayó era de muy buena calidad porque aguantó el golpe del árbol y al conductor no le pasó absolutamente nada más que el susto más de las personas que estaban ahí al frente en la casa de la memoria y los autos que estaban estacionados como colectivo a Coquimbo el susto fuera de eso no pasó nada y algunos rayones ese árbol se sacó se taló se despachó y el día sábado producto de eso por instrucciones también de nuestro alcalde don Roberto Iaco nosotros intervenimos tres árboles que estaban secos en la avenida de Aguirre y le quitamos todo el peso para que el viento que se estaba produciendo con mucha magnitud no tendiera a botarlos y sacamos y sacamos toda la carga y si ustedes pasan por la avenida de Aguirre el día sábado entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde esos árboles se intervinieron y se trasladaron obviamente a los sectores donde acopiamos esos materiales así que nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo monumentos nacionales nos exige de que si se cae un árbol de una especie determinada tenemos que reponerlos igual no podemos cambiar la especie previo obviamente toda la intervención que se tiene que hacer con los especialistas entonces nosotros estamos monitoreando con la empresa Siglo Verde que tiene especialistas y que le sacan esta como radiografía lo hablo y nos dicen mire esta especie está todavía en buenas condiciones y otras mal a esto tenemos que agregarle que llevamos más de 12 años de sequía tenemos que agregarle la intervención de la pavimentación de todo el sector de la antena de la florida que muy bien conoce el concejal de Robinson Hernández que la camina completa y me da pega todos los días diciéndome que hay algún problemita el agua de las vertientes ha disminuido en forma considerable la que va por debajo de la pavimentación de la tierra por lo tanto los árboles de gran envergadura que tienen grandes raíces que son de metros buscando el agua ya no la encuentran entonces tenemos problemas serios pero estamos trabajando en ello para poder reponer cuando tengamos autorización de monumentos nacionales de poder colocar otras especies que sean autóctonas nuestras y poder reponer y mantener el arbolado comunal que tenemos así que estamos pendientes también de cualquier necesidad o comentario que ustedes nos hagan para poderlo solucionar eso es lo más presidente Alejandro muchas gracias Jesús por la aclaración yo muy brevemente solamente quiero alegrarme de la aprobación del plano regulador del plan regulador que fue hace un par de días solamente y expresar y reconocer el trabajo que hicimos como consejo no fue un plano fácilmente aprobado sino que hubo oportunidad de poder referirse a él y esta ciudad necesita seguir desarrollándose con reglas claras del juego también entiendo perfectamente la molestia que tiene Robinson sobre el particular lamentablemente el periodismo que a veces se practica no siempre utiliza la documentación el análisis la investigación clara porque toma mucho tiempo hoy día vivimos yo soy periodista y de muchos años periodista y cada vez me asombro más de la inmediatez e instantaneidad que usa el periodismo cuando uno sabe profesionalmente que si se quiere hacer algo claro y responsable hay que investigarlo bien siempre la noticia tiene muchas caras eso es lo primero que uno enseña en la escuela de periodismo hoy día parece que tiene una sola cara y es la cara personal con el que periodista juzga una situación no es con la objetividad como se espera y escuchando a diferentes fuentes y eso hace que todos estemos acrincherados en la izquierda en el centro en la derecha en la extrema izquierda en la extrema derecha y no estemos identificados con los valores que tienen las personas con las actitudes que tienen los grupos sociales etc en definitiva quería alegrarme de este plan regulador agradecer a nuestra asesora urbanística a ustedes colegas porque trabajamos intensamente durante varias varias reuniones de este consejo municipal y porque ya tenemos por lo menos una línea clara con la cual va a transitar urbanísticamente a nuestro departamento de obras que también fue colaborador y aclaratoria que nos hicieron de los diferentes temas que se trataron ha terminado esta reunión muchas gracias y que tengan un buen fin de semana hasta pronto chau chau muchas gracias hasta luego gracias gracias señor alcalde gracias alcalde no le digan a Roberto hasta luego chau chau hasta luego a todos y a todas que estén bien chau con jesús chau chau